Así, simsonizado y todo, con esta pinta la rompo en el festejo los 10 años del programa. 10 años, parece mentira, pero estoy mucho mejor que hace 10 años, ¿no es, Pejito? ¿De qué te reís, José? Bueno, espérame acá que ya vuelvo, ¿eh? Voy a ver cuánto falta para que me llamen. 10 años, ¡allá vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, uy, uy! ¡No, no, no me digas! Ya arrancamos con la sorpresa. Uy, ¿y esto? ¡Oh, unos binoculares! ¡Pichu! ¡Pichu, Pichu! ¡Eh! ¡Despertate! ¿Qué estás haciendo durmiendo arriba de una piedra? Estoy esperando a Nasa que fue a buscar ayuda. ¿No sabés cómo aparecimos acá? ¿Te cuento? Yo entré al baño y cuando apreté el botón me succionó el inogoro. Nasa entró a ayudarme, pero nos metió a los dos y aparecimos acá. Bueno, no lo esperemos. Sigamos a ver si encontramos a los demás. ¡Hola, amiguita! ¡Hola, Jürgen! ¿Qué está pasando acá? El mal pariden de Homeren. No se insonizó de envidien. ¿Por qué no puede tolerar que yo chupe más birra que él? Muchachos, miren, miren. Allá a lo lejos hay unas luces. ¿Cómo calajen ves si es mediodía? ¡Ah, ah, ah, ah! Tenías razones. Y si aparecimos en un desierto de la nada, mirá si no se va a hacer de noche porque sí. Bueno, Pichu, no importa. Vamos para allá. 1.235, 1.236. ¡Chayo! ¿Qué hacés? ¡Chala pelota! Me hiciste perder la cuenta. Estaba contando estrellas. Es increíble cuántas hay, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Basta, basta. No podemos perder más tiempo. Estamos llegando tarde a la celebración de los 10 años del programa. ¿Hay fernés? Entonces vamos. ¡Ché! ¡Mangas de paparulo! ¿Para qué van a caminar si estoy con el Torino full power? ¡Véanle! ¡Vengan, ché! ¡Que no soy Uber, eh! ¡Uh! A ver si encima me cagan a palos los tacheros. Seguimos en vivo desde la red carpet de festejo de los 10. ¡Peter! ¿Cómo estás? ¡Espectacular! Escuchame. Antes de venir, me pegué un palo. No, no te causó gracia. Bueno, entonces, en este momento, yo me retiro. Me retiré, ¿viste? Porque me había retirado y me tiré al piso. Y pensaste que me iba a ir. Eh, para la moto, anteojito. Red carpet, ¿de qué hablas? Estamos en el desierto, flaco. Guardá la red porque no hay agua ni pescado. Dale, dale, colorado. No te hagáis el matugo. Si soy Jorge, es el que te abraza. Me conocés. Por favor, córranse que están llegando las estrellas. Sí, señora. Viva la fiesta, señora. Perdón, ¿y nosotros? Ustedes no están en la lista. No pueden pasar. Pero yo soy Diego Corol. Y yo soy Juergen. Y yo soy Yayo. Yo soy Jorge Pajarón. ¿No te acordás? Mirá, el gorro. Los anteojos parezcan parientes tuyos, ¿eh? Ay, este lugar, miro, miro. Espero que haya rico quesito. Sí, ratita. Gracias a los amigos de la picada de Cahuirpi. Quesos, fiambres, embutidos, tablas. Todo riquísimo y listo para postear en Instagram. ¡Gracias, gordo Cange! Pero, macho, nosotros tenemos que entrar. Tenemos que arrancar el año laboral. Lo mismo dijo Peter Gabriel en Génesis. Y Phil Collins se lo llevó puerto. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, miren. Ahí está nuestra salvación. Muchachos, necesitamos su ropa y sus telas. Sí, cómo no. Poniendo hasta para la cansa. Tomá, turco. Mirá el fangote de guita que te estoy entregando, ¿eh? Me parece muy bien. Trato hecho. Estos, turco, no se dieron cuenta. Le di todos los billetes de dos pesos que Marta se olvidó de llevar al banco. ¡Caramba! Estos turcos a la noche se van a clavar una garomba. Por no cortársela, ¿por qué? ¡No! Che, Jürgen, ¿hoy comiste chucruta? ¡Shh! ¡Alvídense! Perdón, ¿ustedes quiénes son? Somos los protagonistas de la próxima novela turca. Hola, Chuchi, me llamo ya Saram. Pues ya te lo busco. Axel, si son turcos, son buenos. No deberías dudar un segundo. Y llegan los últimos invitados al festejo y el arranque de los 10 años de peligro sin codificar. Desde Turquía, el elenco de... ¿Vos viste la nueva de Franchella? Animal se llama. La rompe. ¿Deberías verla? Yo me rajo la fiesta. Adiós. Yo gané un Oscar. Con campanela. Mediocres. A correrse, a correrse, que traigo la torta. Uy, no. Ya sabemos cómo termina esto. Guarda, que se me prende toda la pirotecnia. Ah, sí, que huele todo el joraca. Y aprovechando esta ocasional salagarda, damos comienzo a una nueva temporada de Peligro 5 Dijicar por Telefe. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buen mediodía para todos! 12 y 5 en el Mediodía de la República Argentina. Y es sábado. Después voy a chequear que estén todos, pero algunos por ahí vienen otro día. ¡Bienvenidos, señores, a la décima temporada de Peligro 5 Dijicar! Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a Telefe por la posibilidad de poder festejar estos 10 años con ustedes. ¡10 años! Y para celebrarlos en este clásico del mediodía, aquí estamos a las 2 del mediodía, hasta las 2 de la tarde, intuyo. Muchas gracias a toda la gente que ha venido. Muchísimas gracias a todos. ¡Trigo! Hay por todos lados, me voy acercando por aquí. Genial, ¿eh? Muchas gracias. Hola, flacos, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, y por allá también hay muchísima gente que iremos a molestar en un ratito. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, están todos, ¿eh? Vamos a meternos en el programa de... Día y la fecha. ¿Dos pantallas tenemos? La sacamos en cuota. Bueno, 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 bueno. Las figuritas del mundial vamos a sacar. Mirá que bueno le están, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Tenemos la de todos. En un ratito vamos... ¿Van a sacar las figuritas? Este es ojo. Claro, porque termina el mundial. ¿Y qué hacemos, no? ¡Claro! Vamos a estar en el mundial. Peligro 5 de final va a estar en el mundial. Y nosotros nos vamos a estar contando absolutamente todo lo que vamos a vivir. Quiero ir presentando a cada uno de los compañeros que van a estar en esta temporada. Desde Rosario, tierra célebre de músicos y comediantes históricos, también viene él, que tiene la risa más contagiosa que el sarampión, con nosotros el señor Pachumania. ¡Bien! ¡Bacho Peña! ¡Ya, Bacho, 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 Bacho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias, gracias! Muy amables, muy amables, gracias. ¡Acá te damos aire! ¡Che, qué lindo todo! ¿Vos sabés que nos dijimos que íbamos a las 12? Yo pensé que íbamos a las 12 de la noche. Yo también, yo también. Pero bueno... Decía que estaba por acá, si no, me pegaba a la derecha. ¿Vos querías venir el sábado a las 12? Mirá, mirá qué linda que está esta. Mirá. Lindos recuerdos. Mirá, mirá. Este es un gran momento. Impecable. Jürgen. Un clásico. Este año va a estar Jürgen con nosotros seguramente también, Blanco. Y el señor José María Pachumania. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Che, hay mucha gente ahí atrás, eh! ¡Hay mucha gente ahí atrás! Mucha gente, muchas sorpresas. Muchas sorpresas, muchos amigos. Estamos felices de que estemos todos para estos 10. Sumamos algunos también, eh. Mucha gente, sí. Desde Vera Sategui, ciudad de las jirafas albinas. ¿Jirafas albinas? ¿Qué es eso? ¡Comprobado! Y los jileros de pico de marfil, el pequeño de estatura pero grande del humor, el señor Nazareno Mottola. ¡Eh, braza! ¡Escuchate! Poderoso el chiquitín. ¡Nas! ¡Nas! ¡Mirá allá va! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Muy bien! ¡Las adeno Mottola! ¡Muy bien, las figuritas! ¡Muy bien, las igual! La rata. La rata. ¡Quesito! Y estas en las vacaciones. Sí, nos fuimos de vacaciones. Pusieron de Uruguay. ¿Pusieron de Uruguay acá? No entendí por qué de Uruguay. Bueno, porque por ahí vas a Uruguay. ¿Nunca fuiste a Uruguay? Nunca fui a Uruguay. Bueno, entonces la gente de Uruguay te va a estar invitando próximamente. ¡Muy bien! Es el Nazareno Mottola en Uruguay. Sí, muy bien. Muy contento de poder estar acá, eh. Sí, nosotros estamos muy contentos. Tenemos miedo que cuando arranque Susana te vayas. ¿Plantando? ¡Flatealo ahora, vení! Que no se vaya ni bien arranque Susana. ¡Tocamos las cosas! ¡Tocamos las cosas! ¡Tocamos las cosas! ¡Vení, muchachos! ¡Vení, vení! ¡Sí! ¡Vení, vení! ¡Sacá la foto! ¡Vení, Huguito! ¡Sacá la foto! ¡Javi, cómo va? ¿Cómo va, Diego? ¡Hola, Javi! ¡Javi! ¡10 años con Javi también, eh! ¡Vení, Huguito! ¡Vení, Huguito! ¡Vamos a sacar la foto! ¡Vamos a dejarlo registrado! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, Huguito! ¡Después que no arranque Susana y se vaya, eh! No, no, no. Es que en realidad lo vamos viendo, lo vamos manejando. ¡Lo vamos viendo, Garka! Porque, digamos, yo los sábados juro que voy a estar acá. 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 Y el domingo por ahí estoy allá. ¡Doble vida! ¡Jorge! ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo le va? ¡No se lo hagan! ¡Hola, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Eh, Jorge! ¡No había, no había, no había más lugar en la tribuna! ¡No había más lugar en la tribuna! No, yo pedí que, eh... ¡Qué lindo me pinchó con la nariz! ¡Jorge! ¡Jorge! Espérenme ahí, que yo tengo una sorpresa para ustedes. Pero, eh... Yo quiero... Vine a ver, vine a ver, vine a ver el programista tuyo, eh! Bueno, pero espérenme ahí atrás. Ahí atrás, espérenme. Ahí yo tengo una sorpresa. No veré el programa. Ah, ¿de ahí no lo ve? No lo veo. Nos mandaron a la baulera. Bueno, aguántame un segundo. Yo ahora lo presento como... Pero sigo presentando, ¿está bien? A mí me van a presentar. Sí, yo pedí que usted esté acá. Aguarde, por favor. Si va ahí, lo pierdo. Quédese acá que tenemos una sorpresa para usted, Jorge. ¿Puede? Desde Caballito, ciudad portenia clásica, portes árboles y sautes, llorón y cacatúas que adornan terrazas. Sí, eso sí. Él es el que la quiere pudrir constantemente con nosotros, el señor. ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué linda! Sobró la reparación histórica. ¡Bien, bien! ¡Bien está! ¡Miren, bien! ¡Muy bien! ¡Está igual! ¡Está igual! ¡Así estoy dentro de casa! ¡Bien, bueno, bueno! ¿Y esto qué es? ¿Dentro de casa está? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y a la noche. ¿Esto me vas a acordar? ¿Y esto me vas a acordar? Te dije que estuve preso. Son las 12 de mi día. Son las 12 de mi día, tranquilo. Estuve preso, Gustavo. Sí, le digo, señor juez, ¿de qué se me acusa? De faltarle el respeto a la autoridad. ¡Ah, no! Mienten, hablen con mi abogado. ¿Qué abogado? ¡El que está en paz! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Actor y músico de la cantera de peligro, sin que fijar, más conocido en el mundo como el Rey del Canje, arde en las redes sociales. Otro rosarino que se destaca a los demás por ser el mejor degustador de mollejas hamburguesas y todo lo que tape alguna arteria. ¡Bienvenido a estos 10 años de peligro sin que fijar, Miguel Granada! ¡Bien, Miguel! Pero, ¿cómo no iba a estar? ¡Rico, rico! Estaba flaco, Miguel. Pero, ¿te digo cuánto pesaba en cada una? Mirá, acá, acá cuando hiciste... Ahí estaba en... ¡Hace 20 años! Eso, 78, fue cuando hicimos teatro. ¿Acá? Ok, 86. ¿Y acá? Ahí, ya estaba rozando, pisando los 100 y ahora tienen 106. ¡Bien! La pregunta es... ¿Él también es uruguayo? Sí, es uruguayo. ¡Ah, se confundí nada más! Bueno, me gustaría... La plata la tiene uruguayo. Uruguayo como la fe y yo. Pero está más flaco que cuando nos vimos la última vez en diciembre. Sí, puede ser. ¿Bajaste algo? Sí, vamos a queriendo. Bueno, bien, bien. Pero, lo que pasa, estamos entre Baraz y yo, los únicos gordos, así que más o menos estamos con laburo. Y no, no quiero bajar por eso. Y también está Alan Zabag, que somos dos o tres gordos. El que nos querés ser el gordo de la tele. Lili, fachero, yo si estoy flaco soy muy fachero. Fachero, ya hay un montón. Mirá, mirá, mirá. ¡Pontalú, piso! Mirá. Esto fue una noche, tuvimos... Con el bebé. Jim Carre. 6 de la mañana después de una fiesta electrónica fue esa foto. Jim Carre de ser. Bueno. Bueno, Miguel, aquí está Colombia. ¿Se va armando, muchachos? Sí, tenés la... ¿Se va armando? ¿Está bien o no? Ahí está el grupo. Después da la lista de los que vamos a Rusia. Ok, perfecto. De los que van. Me dijo Chocho que para la semana que viene va a haber acá un piso para que no nos caigamos así. Me dijo Chocho. ¡Bien! La práctica escripción. Porque si no después te dicen despegate de la pantalla. Sí, no se puede. No te puede porque te caes. Te podemos sentar ahí si no... Sí, obvio. Es un precipicio. Desde Mar del Plata no nos trae al Pacore sino su humor sin igual. Desde la ciudad de los lobos marinos albinos. No, para, basta. Otra vez. Albinos. Un amigo que se va a sumar toda esta temporada. Es un placer para nosotros recibir al señor Sergio... ¡Gonal! ¡Gonal! ¡Sergio! ¡Gonal! Muy bien. ¡Mono tributista del humor! ¡Moda vida! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, señor! Pero muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo esto! ¡Qué placer! ¡Qué lindo! ¡Te eliminó salmiento! ¡Te saco, te saco de corona! ¡Te sacó salmiento! ¡Te saco de mi hermanito! ¡Tá igual, boludo! Sí, sí. ¡No pasan los árboles! ¡Gracias, un cantante! ¡Qué lindo! ¡Está en formol! ¡Mi hermano menor! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Está muy bien, bueno! La magia del Photoshop. ¡Está muy bien! ¿Pero te hacen todas fotos suyas de alguna vez? ¡No, no! No, sí, son de todas temporadas de teatro. De todas temporadas de teatro en algún momento, sí. Sí, sí, sí. Habrá que renovar tu vestuario, ¿no? ¿El vestuario? Sí, porque esto es toda ropa tuya. No, pertenecieron a obras de teatro. Eso va a quedar... ¡Arte! ¿Usted cree que yo uso esto? ¡Sí! Lo vimos usando eso. Sí, sí, sí. ¿Esto me hace acordar? ¿Esto me hace acordar? A ver, qué sé yo. Dice, hay tantos hombres. Dice que un hombre entra a un bar y estaba lleno de hombres. Se entera que se perdió fuego el trencito de la alegría, ¿no? El otro día... ¡¿Cómo?! Yo la no... Yo vi el humo y abandoné. No, no, no. Nosotros llegamos a la nochecita. Sí, 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 no. ¡Escúcheme! No, ¿este me hace acordar? Un tipo que se mete en un bar. Se mete en un bar y estaba lleno de gente, lleno de hombres. Y el tipo recaliente. Dice, tengo 20 balas en la recámara y una en el cargador. Quiero saber quién fue el que se acostó con mi mujer. ¡Eh! ¡No! Silencio en ese bar. Dice, tengo 20 balas en la recámara y una en el cargador. Quiero saber quién se acostó con mi mujer. Silencio en ese bar. Bueno, repito. Tengo 20 balas. Y salta uno del fondo y dice, flaco, no te van a alcanzar las balas. ¡Eh! ¡Eh! ¡A la goza me fue! ¿Por qué? ¿Qué ves? Creo que lo entendí. A ver, ¿cómo era? ¡Buenísimo el chiste! Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿De lado? ¿Todo? Sí, sí. Más de 20. Sí, sí, más de 20. ¿Cómo es tu mujer? No, no, no. No, me decimos así. ¿Quién está? Ahí viene el coronel. Sí. ¿Qué dijiste? Se presenta solo. ¿Cómo me gusta que se sume de Ronald? Ronald, Sergio de Ronald. Sí, me gustó el chiste porque era cornudo. Sí, sí, ya. Él es de Maratilata. Usted va mucho a Maratilata. Sí. Ha ido mucho a Maratilata. Sí, yo voy a Santa Teresita. ¿De qué debería venir? Sí. ¿Qué hacemos este verano juntos? Pero de vacaciones. Sí. Che, estoy viendo el programa desde ahí atrás. Sí, yo lío. No, porque yo no me pierdo un poquito. Yo tengo una sorpresa para usted. Si usted me espera acá, yo tengo una sorpresa para usted. Pues, meté. Pero no sé. ¿Cuántos son? No, no, no. No, no. Genialmente le pago. También estamos felices de ser tanto desde Montevideo, Uruguay. Más precisamente desde el barrio El Prado. Donde no hay ningún albino. El uno. O uno, dos. Con Candombe que ha sido su propia cuna y una plena luna llena de irmas. ¿En qué cosa? Con nosotros, el señor Fernando Oscar Pichu Estraneo. ¡Nunca una cara normal! Sí, y te iba a decir, mirá, nunca es normal. El otro día... Este no soy yo. Bueno, el otro día fuimos a hacer el trámite a la embajada de Rusia para ir al Mundial. Y pidieron una foto y el señor presentó esta. No, esta no. No va, no va, no va. Bueno, y esta, esta más o menos, ¿no? Y ahí estoy haciendo... ¿Estamos bien? Hace un montón que no te veía. ¿Un montón que no te veía? ¿Desde cuándo? ¿Qué es eso? ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¡Genio! Cuatro estrellas. ¡Era! 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 Argentina juega a la Selección Argentina. Que le mandamos un abrazo a los muchachos que están entrenando aquí. A mí me van a llegar la semana. Están en el predio viéndonos. Juega con las dos estrellas arriba del escudo. Que son campeón del mundo del 78 y campeón del mundo del 86. Uruguay juega con cuatro estrellas. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cuatro estrellas? 24, 28, 30, 50. Dos mundiales. Se jugaban sin arco, Pichu. Dos mundiales. Dos mundiales anteriores. Incomprobargo. Y la FIFA nos dio el 24, 28 como mundiales. ¡Vamos! ¡Vamos! No existió el referee en esa época. Yo lo pelé. Está bien. No, no hizo a nadie por nosotros. Por Uruguay. Y, bueno, no, dan votos por Argentina, me parece. ¡No! Desde Villa María, Principado de Córdoba, destilando sonrisas entre burritos, peperinas y otras hierbas, llega a los 10 años de peligro sin codificar, José Carlos Yayo Uribe. ¡Bien! ¡Bien, diario! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Feliz Navidad! 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 Estaba sin papada. ¡Feliz Navidad! Así que... No, no, hay que empezarse a ayornar. Por ejemplo, Joy, para este estreno me hice las uñas. ¿Me hice las uñas? Sí. Mire, me puse... O sea, me las corté, me las limaron. ¿Sí, sos francesita? Sí. Me tiraron la cutícula para atrás y después me pasaron un aceite de almendra en cada una de ellas. Y las chicas ahí atrás me dieron una base líquida. ¡Agua termal! Que además de hidratar y refrescar, evita el brillo de las luces. Está muy bien. Diez años atrás, ocho, nueve, siete... ¡Cien, José! No nos hubiésemos imaginado a las doce del mediodía, un sábado, llegando acá a las diez de la mañana de un sábado, ¿no? Pero este programa ya ha pasado por los sábados del mediodía. Pero a las doce, a la una, me parece. No sé si era tan temprano, pero... ¿Te acuerdas que en otro canal aparecían los animalitos que los mataban con un cuchillo? Sí. Y después veníamos nosotros. Y después cuando se terminaron los capítulos de animalitos que los mataban con un cuchillo, salía sangre para todo lado, apareció Mamerto Menepache. ¿Se acuerda que venía antes de nosotros un cura que explicaba, terminaba el cura y entraba con nosotros? Sí, pero que te hablaba media hora sin corte el cura. Sí, sin corte, a una sola cámara de celular de Startup. Y después veníamos nosotros. Y después veníamos nosotros. Entonces, ve, ha resistido. Es un programa muy flexible este. Resiste varios formatos, varios horarios, varios días. Aquí está en una parte nueva. ¿Vio? Mira, acá tenemos la pantalla y podría presentar la otra. Miren, miren. Está bien acá, miren. Claro, esto apenas ya me había puesto Botox. ¿Ve cómo se ve? Acá. ¿Y acá? Se nota el lifting. Y esto ya tiene como cuatro o cinco años. Amanecido. Sí. El cantante, el mascarado. No es usted. No, no. Dicen, dicen que le quieren atribuir a usted esta personalidad, pero no es usted. No se sabe quién es. No se sabe. Él no lo quiere decir. Porque corre riesgo. Por eso. Cantante, el mascarado. Cantante, el mascarado. No es él. No, no. No, no. No, chicos. No es él. No, miren, miren la cara. No es él. No es él. Bruno Díaz. Se están rompiendo la mafia en la televisión. Sí, sí, empezaron a ser compañeros. ¿Y ahora se supo? ¿Cómo anda José? Bien, estamos muy bien. ¿Está levantado ya? Está levantado de temprano. Estaba con un poco de tof. Lo debe estar viendo, así que... Le vamos a mandar un saludo a José. Y dígame cuando lo trae. En una vez atraigo a Ámbar yo. Ah, exacto. Y si no, vamos a tocarle el timbre a usted. Porque José ahora está muy visitador de la plaza de enfrente de su casa. Bueno. Que dice que hay un paraguas gigante. Le tocamos el timbre con José y usted viene con Ámbar. ¿Cómo está Ámbar? Bien. Hace de las 9 de la mañana. ¿Qué pasa con las rebates? Esperando el programa. Bueno, un beso a Ámbar, ¿eh? Un beso a Ámbar y a sus padres. A la abuela. Pero quería presentar con todos. Hay cosas muy interesantes. Ahí atrás se está armando un programón. Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, venga. ¿Qué pasa? Vamos a tocar una sorpresa. ¿Ya va recontotando? Ya llegó. Bueno, me voy a sacar el saludo. Voy a jugar como un orden. Vamos, Miguel. Vamos. El negro se adelgaza. El fenómeno. Dino el fenómeno. Antes de recibir a uno de los grandes del planeta entero, voy a visitar a otro grande del planeta entero porque de Parque Patricio, barrio de Milonga, de Tango, de Corrales y de Guapos también está el hincha de Huracán con nosotros, ¡Jorge! Jorge, más bueno que la aloe vera. Vamos, mirá, vamos todavía, vamos a la quema. ¡Ey, la luz! Mirá cuánto papá. Uy, vamos a tener que juntar todo esto después. Mirá que me empicho. Tenéme acá. Me voy a empichar, está todo empichado. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Está todo con la revera. Se trajo el lobo. A mí no me dieron un gato. Venga para acá. Venga para acá. ¡Que lea a la tribuna! ¡Bienvenido! ¡Eh, Jorge! ¡Eh, Jorge! Mirá. Mirá. ¿Y cuándo me sacaron las fotos? Mirá, mirá. Ah, ya lo vi. Recién nos pusiste los dibujitos, ¿no? ¿Ya, no? Yo no los podía creer. Marta, ¿lo grabaste? Marta, esto no entiendes. La videocasetera con el Play Rack. Play Rack. Play Rack. Play Rack. El rogadero coloradito. Play Rack. ¿Lo vio a los muchachos? Mirá qué pinta, ¿eh? Mirá. Ah, mirá. Si habrá hecho quilomo en zodíaco discotece, ¿eh? Este, este, sí. ¿Lo vio a los muchachos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, no estoy aquí! ¡Qué lindo, agarra! ¡Mirá a los orecitos! ¡Vamos! Mirá a la crá. Sí. ¿Cómo andan los pollos? ¡Callate! Ya sabía, ¿eh? Mirá. ¡Echá! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Me cuento un día lo de los pollos? Otro día. Sí, sí. ¿La comiste? No. No, no. Bueno, te trajo Marta, te manda esto, ¿eh? ¡Voy a ganar los pollos! ¿Eh? ¡Voy a ganar los pollos! ¡Voy a ganar los pollos! Mirá a los chicos, ¿no? ¡No sé! ¡Aguantemos dos horas! ¡Tensiones, cántanos! ¡Amargan los pollos! ¡No lo hagan engranar! ¡Es hipertenso! ¡Es un emprendimiento! ¡Es un emprendimiento! ¡Sí, ven, ven! ¿Sabíste? 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 ¡Venga! ¡Uh! ¡Pero aguanten hasta la huma! ¡No tiene negocio acá! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es unos huevos! ¡No, compras, Levax! ¡Compras pozos! ¡El lado puro de Jorge! ¡Es un negocio, no unos huevos! ¡Es un negocio que lo haces a menudo, ¿no? ¡Es muy bueno! ¡Basta cada cana! ¡Vas a ir largo! ¡Arrancaron temprano! ¡Arrancaron temprano, ven! ¡Yo no quería contarle nada! ¡Yo pensé que íbamos a tratar hasta la una por los pollos! ¿Vos comiste? ¿Qué no comiste? Bueno, Marta te manda esto. ¡Una pizza, cuatro quesos, querido! ¿En serio? ¡Es bueno! ¡Pizza, cuatro quesos! ¡A ver! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡La crisis, loco! ¡Este, cinco! ¡La crisis! ¿Qué? ¿Sabés qué están en qué hacés? ¿Vos tienen que venir los dos hermanos tuyos? Sí, 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 sí. ¡Venés acá los siete! Porque son, ¿viste? Son como la trilliza, ¿vió no? Son la trilliza del loro. ¡No, no! ¡Qué seguimos, Che! Perdón, gracias por la pizza. ¿Sí? ¿Usted sabía lo que? ¿Eh? ¿Sabía lo que? Sí, sí, sí. Sé mucho, muy, mucho. Está bueno, dice todo el desarrollo del negocio que lo vamos a ir desandando a medida que transcurran los programas. Va a ser largo el año. Va a ser largo el año. Mirá, hace 25 minutos y ya está dentro de la puerta. Bueno, ahora para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción. Estamos muy felices de poder presentarles la versión de la cortina de Peligros 5 de 2018, 10 años con un grande. Señores, nuestro Migue canta esta cortina con el señor Ulises Bueno. ¡Bien! 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 Siga la hora del día, en la que todo se vuelve alegría Somos amigos, hermanos, estamos volvados por las nuestras manos Somos único, irrepetible, no hay nada que sea imposible Puedes lograr pura felicidad, somos luz entre la oscuridad Y entonces debemos hablar Lo que nos dicen los demás Cantamos, reímos, bailamos Nos dimos, perdimos sin codificar Cantamos, reímos, bailamos Nos dimos, perdimos sin codificar Cambia tristeza por risa Y sentirás en tu cara una brisa Somos vecinos, hermanos Y al fin vamos todos para el mismo lado Cuando disfrutes tu esencia Todo llega con paciencia Busca refugio en la diversión Piensa siempre con el corazón Entonces debemos hablar Lo que nos dicen los demás Cantamos, reímos, bailamos Nos dimos, perdimos sin codificar Cantamos, reímos, bailamos Nos dimos, perdimos sin codificar Nos hemos dado el gusto de tener al señor Ulises Bueno En el primer programa de festejo de los 10 años de Peligro sin codificar Gracias, gracias Gracias, gracias Donate, podemos ver dentro de poco, man El 8 de agosto estamos en el 1 Park Así que el principio de 2, nos vemos en el próximo año Gracias Un aplauso, gente, para el señor Ulises Bueno Gracias Gracias El amigo Ulises Y bueno, que va a estar todos los programas con esta cortina No él, sino él su cortina Le agradecemos a Ulises que ha venido especialmente para hacer esta apertura Bien, muy bien, hombre Desde su principal Así que buen abrazo grande para él Bueno Qué lindo No sabías que era Ulises Bueno Me lo cruzé recién los camarines Ahí detrás, vio Sí, porque fui a tirar un topo al remolino No, no No, no No tenía paneles, leí todo el brazo Viste que está todo escrito El cuello Hasta el cuello me lo leí Sí Sí Qué lindo, está saliendo el programa, qué lujo Le gusta Y un montón de famosos ahí atrás Sí, vio, vio qué lindo que está Ah, lo que tenés preparado para hoy, eh Bueno, le está gustando, le está pasando bien Sí, me gusta Bueno, le voy a presentar algo Porque unas hermanas españolas le cantan a la fe de una manera bastante particular Vamos a ver que este es un fenómeno viral ¿Sabes lo que es un fenómeno viral? No, que es de una gripe No, un fenómeno viral es un fenómeno que anda por las redes sociales Por las cuentas de Instagram Claro De Facebook, de Twitter Y se transforma en algo que ve todo el mundo O sea, se hace Fácil Fácil Bueno, este es un fenómeno viral que es de un grupo de hermanos españolas Que se llaman Flos Marial Vamos a presentarle a usted y a todo el mundo y a mí mismo Flos Marial Flos Marial Maríae Maríae Vamos a ver el informe, eh Vamos a ver el informe de qué se trata este fenómeno de Flos Marial Mira A ver Luego de Amy Winehouse, Adele y John Stone Flos Marial La flor de María en latín Es el nuevo fenómeno católico viral Que admira ocupar el trono de las grandes cantantes de todos los tiempos Como una lonche de queso en un sándwich fresco Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo ¿Y cuál es el secreto que se esconde detrás del éxito arrasador de Flos Marial? Son solo un grupo de hermanas bendecidas con el don de la afinación y la armonía Por supuesto que no El cuidadísimo aspecto visual de sus videoclips también resulta irresistible desde el maquillaje hasta el vestuario Una de sus integrantes nos cuenta sobre el criterio utilizado a la hora de elegir el vestuario y maquillaje de sus videoclips Ocurre que cada una hace lo que quiere Se maquilla a su manera y elige el vestuario Es por eso que estamos absolutamente seguros De que este momento de Flos Marial Es recién el comienzo de una carrera prácticamente sin techo Si Dios quiere Jesús lo dejó claro Pedro le relevaría Y guiaría a su rebaño Porque el cielo subía Arranca o no arranca Viva el Papa ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? No se mueve cuando canta Viva el Papa Ahí lo vieron Parecen personajes nuestros pero no lo son Nosotros descubrimos acá en nuestro país Unas chicas que no son hermanas y tampoco le cantan a la fe Pero vimos que era un grupo bastante parecido Le cantan a muchas cosas Hoy vamos a presentar una sola temática Y quiero que compartamos juntos estas no hermanas y estas no cantantes de la fe A ver Los Mariae Las hermanas españolas que son un fenómeno mundial Viva el Papa Es quien tiene las llaves del reino de los cielos Tienen su homenaje en nuestro país ¡Qué bueno! Con un grupo que no son hermanas Son primas, medias primas y alguna que otra vecina Se llaman Flor Intestinae Y no le cantan a la fe Sino a los líderes políticos mundiales Es el líder norcoreano Está peleado con todos Si lo hacen enojar No estamos hasta las manos hermanos ¡Qué ritmo! Que no apriete el botón rojo No, no, no Que no lo apriete Nos va a sacar un ojo Che, vos líder norcoreano ¡Escuchad! Somos el grupo Flor Intestinae Flor Intestinae Para ellos y para ellas Ángela Merkel Ángela Merkel Tienes el don de comandar A un país como Alemania ¿Qué? Tú te das mania para gobernar Ángela Merkel Vamos por la senda del bien Soltamos palomas Fecundación in vitro ¿Por qué no di bala? Flor Intestinae Un grupo que va más allá de todo Y no se calla nada Con los mexicanos no seas tan duro Donald Trump Donald, Donald Trump ¿Cómo se te ocurre levantar un muro? ¡Ay! ¡Un muro! ¡Uy! Donald Trump Donald Trump Que viva la estatua de la Libertram Libera en el cielo blancas palomitas Peinate con jopo que viene en visita Donald, Donald, apuesta la paz El mundo entero te lo agradecerás Flor Intestinae Artistas exclusivísimas de Peligro sin codificar ¡Viva la paz! ¡Es muy bueno! ¡Muy bueno! Ahí está Flor Intestinae ¿Dónde sacaron esto? Hacete cargo Gustavo Te veo muy bien en el fondito Vamos a presentar Para nosotros es un placer Compartir este momento del programa con ustedes Porque es uno de los éxitos en las noches del domingo de Telefe Lo más dulce del fin de semana lo hacen ellos Vamos a presentar a Paula Chávez y a Damian Ventular de Baito ¡Bienvenido! ¡Eh, Paula! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos han venido a ver algunos chicos Sí Que nos decían que como estaba por arrancar el ciclo de Peligro sin que explicar No tuvieron la chance de entrar en el programa de ustedes ¡Tensión! Pero porque por distintos motivos Por ahí no llegaban a... Estaba un casting muy grande también Claro, el casting fue muy grande Entonces vinieron ellos como en manada En grupos y nos dijeron Queremos venir a presentar las cosas Y nos parecía prudente que estén ustedes presentes Porque si no era como que los ibas a chorear No, está muy bien, está muy bien Es un casting muy grande Ustedes hicieron un casting muy grande Claro, quedaron 12 pasteleros amateurs Mucha gente muy buena también quedó afuera, obviamente Y bueno, hay que ver ¿Por qué no quedaron también? ¡Qué escándalo! Se animan a jugar con nosotros A ver, por ahí alguno de acá puede estar en alguna temporada ¡Claro! ¿Ahora? Hay que ver, hay que ver Permiso, vamos a recibirlos Perdón Ah, un curado más Porque yo lo había llamado personalmente Cristóv Y Cristóv me dijo que no podía venir Porque estaba muy ocupado No, estaba de viaje Y Pamela también Te ofrezco a mi sobrino ¡Ah! ¡Ah! Mandó reemplazo Mandó reemplazo Ustedes podrían mandar Bueno, pero no me hagan esto Señores El sobrino de Cristóv Que se llama Chistóv con nosotros Chistóv Bienvenido a la Argentina Hola Chistóv Hola Chistóv Gracias por venir Gracias ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias Sobrino de que puso una camisa blanca Muchas ganas de bajonear ¿Cómo? Muchas ganas de bajonear El sobrino de Chistóv Hay algunos chicos que han traído alguna de las cosas Ellos lo van a... ¿Alguna vez participó usted como curado de algo? ¿Ha evaluado algo dulce? No, chicos de género No, chicos de género No, chicos de género Pero usted es más de los salados Tenía el dato de la molleja Picado grueso Picado grueso Saramí de Tandil Canjea mucha parrilla Calvos 40 No, no, no No, no No me tiene direcciones Valentí Sobelir de asado Bueno La tablita calle Vidal Pará, pará Que van a cobrar todo Que esto no es su programa de cable Lo van a cobrar todos Bueno Esto no es su programa Bueno Voy a Tengo acá los participantes Yo los invitaría a los chicos Quieren ir acercándose para aquí Para la mesa que hemos elegido Para todos ustedes Miren Bueno Ah, muy bien Ah, todo, la calva, todo Todo, todo, todo Me gusta Bueno, vos tenés que ir a tu lugar Eh, ¿cómo habría que hacer ahora Para estar a tono con el programa de ustedes? Yo tengo acá a los participantes ¿Cómo los tendría que presentar? Acá tenemos la mesa de degustación Sí, sí Donde los jurados deberían estar atrás Permiso Sí, sí, sí Perfecto Está bien Muy bien, ahí está el jurado Ah, se puso en el lugar de Cristóf Está bien Está bien En el lugar de Cristóf Estamos bien ubicados Está bien, está bien Faltaría Pamela Villar allá Paltero Perfecto Perfecto Chop, ¿querés que presente yo? No, no, presentalos vos, por favor Uno, cada uno Yo me gustaría preguntarles de su vida privada Ok, perfecto Quiero pajonia Sí, sí, sí ¿Cómo? Quiero pajonia Ah, colorados proboleteros Intentamos traer aquí Algunos de los participantes Que no pudieron estar en el programa de ustedes Y nos pareció un acto de justicia Por ahí a ustedes les sirve Alguno Y lo plantean para una otra temporada ¿En qué instancia está ahora el programa? Y este domingo se va a ver un programa muy caliente Donde hay tres pruebas Tres desafíos ¡Opa! Y el tema es el mundial Fútbol Ah, bien Así que van a ver varias cosas que pasaron Tremendo, tremendo el programa de este domingo Bueno, vamos a estar viéndolos Voy a presentar el primero Por favor Es de Ingeniero Bufarrini Perdón, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me está chequeado? ¿De dónde? ¿Cómo Ingeniero Bufarrini? Me queda la vuelta de... ¿De dónde? Se nos sale el canal Ah, provincia de Buenos Aires Quedó fuera del programa de los chicos Porque tenía que preparar galletas de arroz Y mandó un cacho de telgopor A ver si pasaba Evidentemente, tenés razón Está bien, está Voy a presentar Desde Ingeniero Bufarrini A Rómulo Lamparali Bienvenido a la Argentina ¿Cómo le va, Rómulo? Bien, bien, muy bien ¿Ven? ¿Está Paula? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tomasito Hola, ¿cómo va? Quedé fuera Quedé fuera, ¿qué tal? Hola, Rómulo Sí ¿Qué ojo vas, Jónia? Sí ¿Cómo va? Bien Quedé fuera del programa Y la verdad que no entiendo por qué ¿Por qué? No, digo, no sé No entiendo por qué Pero usted se presentó Rómulo al casting Yo fui al casting Y me parece que debería tener una nueva chance Y aproveché en este momento para poder traer el postre ¿Por ahí los chicos por ahí van? ¿Se juntan con la producción? No, no, me gustan cosas nuevas Está bien Que innovo yo ¿Qué te pidieron hacer? A mí me pidieron hacer un postre Un postre Perfecto A todos le pidieron un postre Una bici fija Bueno, pero a mí me hicieron A todos le pidieron ¿A todos le pidieron? ¿A todos, todos hacen postre? Claro Ah, me hubiesen dicho Porque yo quería ser diferente No, no ¿En qué te inspiraste vos? Yo me inspiré un poco en la música Está bien En la música Así que si querés me lo voy dejando por acá ¿Cómo te dejaron? Sí Este postre lo inventé yo Y es crema de chelo ¿Cómo? De crema de chelo Está muy bien Pero está chelo el grupo gris Bueno No entiendo por qué no me aprobaron Y también tengo una chance Que si en este caso Este postre por casualidad No le gusta Permiso Lo puedo cambiar al instante En dos segundos te lo cambio Y te puedo hacer otro Permiso Le voy a sacar un poquito la crema No, no, no Dame un segundito No, la pantalla no La pantalla no La trajeron de Alemania Costó 500 lucas la pantalla No, no, no Se suelvió al mundial Medio palo verde salió Ahí está Un limonchelo Es muy bueno Es muy chelo La puntaje de este parque Le cremó la mano Pero Hay que seguir Pará, ¿quién va a probar? Hay que probar A ver, ¿quién lo va a probar? Sí Dame un beso a tu lado Pará, me parece que debe empezar Me parece que Cristó Va a poder probar Yo voy limpiando esto mientras Hasta que me enchen en el primer programa Sí, sí, sí A ver Le mochelo No está bien el limón Atención ¿Esto es comestible? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, se puede comer Mucha casa ¿Cómo que hay? Me salió un poquito más duro Ok Pasó de cocción Sí, venía duro Venía duro No, tiene textura Tiene textura Está la crema Pero me parece que se pasó un poquito de cocción En la parte del chelo Sí Me olvidé Y se me endureció de repente Está jugando con juego Bueno, creo que habría que seguir practicando Salí de ahí Tenemos que seguir practicando Salí de ahí, maravilla ¿Gusta? ¿Gusta? ¿Le gusta? ¿Gusta? Ah, muy bien Le rescabió A ver Sí Cambiaron los píxeles Ah, gustó ¿Le gustó? ¿Hay que subir el posteo de Instagram? ¿Por agradecerlo? No, no, no No, no Está desorientado ¿Está bien? ¿Le gusta? ¿Puedo repetir? Sí, sí ¿Cómo no? No, 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 no No, no, no ¡Ah, no, no! Maxi, Maxi Muchas gracias Lo ven con la posibilidad de otra chance En el problema de ustedes Y hay que practicar un poquito más Creo que si viene la segunda temporada Tiene tiempo para poder practicar Ah, bien, bien, bien Le echaron flea Otra vez me echaron No, fue original igual No pasa nada No pasa nada ¿Va a caer? ¿Va a caer? Guarda con... Guarda con... Si siente la crema Guarda con la crema ¿Va a caer? ¿Como siempre? ¿No? ¿Cómo? ¿Va a caer? Le pregunta... No, pero... Eso es un acto, Diego Le pregunta acá a Chistov si se va a caer Más tarde Más tarde En mi kiosco En ese no me echan Es el único que me funciona Yo me digo que cambiaron los píxeles Bueno, es de Niandú Rengo de Chubut Quedó afuera porque tenía que hacer una tortita negra Y pintó un bizcochuelo con témpera Con nosotros Pierina Morete Bien Bienvenida Rica Áspera La dejo en manos de Paula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Karina, bienvenida Bien Muy bien la presentación Sí, muy linda Si ven la perspectiva Y la menta Como está puesta No está puesta así nomás ¿No? No, cuidado Bueno Igual me rebotaron el postre Este ¿Por qué? Es banana slip Pero Es una banana muy sutil Si usted quiere probar la banana La puede probar ahora ¿Por qué elegiste este postre vos? A mí me gustó la combinación De la cosa como sexy, sensual Y el tema de banana Y toda la perspectiva de la menta Como está puesta Ah, la veo Es muy buena explicando, Pierina El postre Para Pierina ¿Y a algún familiar le gusta este postre? ¿O por qué lo elegiste o no? Mi abuela es muy de la banana El abuelo muy es de lip El abuelo muy del slip Entre los dos hice como una cosa mía histórica De mi familia Y el rojo no Que levanta el postre Te levanta el plato El rojo te levanta siempre Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa, Rodo? ¿Se sale de la vaina, Rodo? ¿Qué pasó? Quería contar Sí, sí ¿Cómo estás? Pierina, Paula Hola, Jovem ¿Vos sabés que se casó una banana? Sí Con un aire acondicionado ¿Y qué pasó? Tuvieron una bananita split Tengo más gastronómico Este te va a encantar Porque es de lo que a vos te gusta ¿Vos sabés que estaba el nene comiendo un omelette? Ojo Y dice Mamá, mamá Me encontré un pelo en los huevos ¿Cómo? Sí, hijo, y a medida que crezcan Te va a encantar Afuera Afuera Hermoso Hermoso Perdón, le pido un mil disculpas No, está muy bien Está pierina con ti Vos vamos a pedir Está equivocado con sus abuelos entonces Sí, y tiene la movilidad, ¿no? Que la banana depende cómo Ve que se... Ah, cae sola Se cae sola La hermana de nariz y pasos Se resbala Claro, tiene un movimiento Eso no se ve en cualquier postre No, no, no Porque es dinámico Es dinámico Es un postre dinámico Me gusta Bien, bien Perina, ¿y la salsa qué? Es salsa agridulce de soja ¿Prueba arrodillado? No Suavecito ¿Prueba arrodillado? No, no, si no, así como está Así como está Así como está Va a probar Como anoche ¿Puedo repetir? Sí, sí No, no, no No lo rebotes ¿Es comestible? Sí, es comestible ¿Sí? No, no, no Una 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 ceja Está base de huevo Dice que todo lo que esté en el plato Hay que comerlo ¡Gusta! Tiene que ser comestible Bueno, no me dio el presupuesto Para el mes Bueno, no es comestible No le voy a mentir No le voy a mentir Está bien, pero está base de huevo Pero está base de huevo también Tiene alguna posibilidad De ingresar en una nueva temporada ¿También? Maneja muy bien la parte del salseado Está bien presentada la banana Yo lo que le quitaría, como dijo Paula Yo lo que le quitaría, como dijo Paula, todo lo que está en el plato se tiene que comer Así que para la próxima Tendría que hacerla de masa Claro Mazapán Mazapán rosco Me angustia muchísimo No, no, no No hay que angustiar No, pero no se ponga mal No, es mi potre de toda la historia Se emocionó Es un homenaje a los abuelos Sí, de los abuelos Bueno, pero no se ponga mal Paula, abrazála Abrazála a Pierina Se emocionó la hermana de Nancy Paso Pero quiero saber porque capaz que es de alguien de la familia Pero Pierina, la banana, cuando probé la banana me hizo acordar a las bananas que me preparaba mi abuela Ay, eso es lindo Y era la banana de la abuela Gracias, Pierina Combinación banana, gusto de... Gusto cibulet Del split Bueno, ya está No es un split, es un slip Del slip Es un slip Gusto cibulet No, estuvo lindo No se ponga mal No se pongas mal No, no, la presión es que... La crimea con de todo ¿En qué instancia le preguntaste? ¡Gilardo! ¡No, no, no! ¡Gilardo! ¡Estaba como Zapa! ¡Chaope, de verdad! ¡Ah, hay amor a veces! Hay amor, hay amor Puede haber amor ¿Ustedes se conocían de antes? ¿No? No, no, no ¿Usted no viene el trencito el otro día de la alegría? Sí, quiero agunear el bizcocho Usted se va jugando Y yo lo voy a venir Se bajó y nos abandonó Sí, yo hice segundo el Titanic. Bueno, ¿tiene algún candidato a ustedes? Por más que no me digan, che, para mí este. Pero algún candidato que sientan que puede ser... Y uno toma mucho cariño en los doce posteriores amateur. La verdad que empezaron doce, quedan cinco. Este programa del domingo va a ser muy fuerte porque cambia la dinámica de la competencia. Hay tres desafíos. Y uno va teniendo así, todos son muy buenos, la verdad. Son todos personajes muy queribles. Y uno, digo, conviviendo en esta carpa, me parece que va tomando cariño por todos. Pero bueno, siempre hay uno que tira un poquito más, pero obviamente no lo podemos decir. Sí, no puede ser. ¿En tu caso? Gabriel, ese fue el fin de semana pasado, que era de nuestros queridos por el público y tanto por nosotros. Así que todo cambia. Cuando estás arriba, se van. Al otro fin de semana te ganás el delantal del mejor pastel. ¡Puera, puera, puera! ¡Lo pira a los ojos! ¡Puera, puera, puera! ¿Está fija? ¡Cómeme y repete a los ojos! Lo querés repetir todo el tiempo, ¿está bien? Basta, basta. Basta, por favor. Le voy a contar a tu tío. Sí, sí. ¿Qué relación tienen con el tío? ¿Qué ven hace mucho? Yo no te conocí nunca. Abandónico. ¿Ah, sí? Abandónico. ¿Está bueno, qué parece? Gatero. ¿Ah? ¿Gatero? ¿Quién? ¿El tío o qué? ¿Qué, Kristoff? No, no, guarda. ¿Te parece? Ah, ¿usted? Kristoff. ¿Usted? ¿Puedo hacer apetite? Sí, 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 cómo no. No, no, basta, 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 basta. Bueno, perdón, ¿eh? Queda más, traigo más. Sí, me queda uno más. Acá ya el amor, ¿ya pasó? ¿Ya fue? Sí, no, estamos... ¿Por qué llora eso? Lloro, ya. Porque está triste. Estamos concentrados con los platos, ¿no? ¿Este fue usted? Sí. Ay, amor, a fuego lento. Guarda, 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 guarda con... Quiere mojar la vainilla. ¿En serio? Seguía arranca. ¡No! ¡Ojo, no, no, no! No, 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 no. ¡Le va a mechar el carré! ¡Se va a tapar a los botes de todo! Para la vuelta. Bueno, 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 bueno. ¡A policíaco! Bueno, 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 bueno. Siempre me gustó mucho el... ¿Le quieres llorar a la pavión? ¡No, no, no, no! Voy a presentar al tercero. ¡No, no, no, no! ¡Es el tour con AIM! Bueno, claro. ¡Qué maleable! ¿Por qué no lo hacés de granaderito eso? ¡Qué versátil! Es de Hipódromo de Proci, provincia de Santa Fe. Quedó fuera del programa de los chicos porque se quedó dormido y ni siquiera fue. Aquí le presento a... ¡Peseto Donado! ¡Bienvenido! ¡No pudo ingresar a Bake Off Argentina! Bueno, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Un gusto enorme. Igualmente. Y lo hice recién y bueno, lo hice en el subte mientras venía para acá. ¿En qué vino el subte? En el subte. ¿Y lo hizo en el vagón del subte? En el vagón del subte, porque es un postre muy sencillo. Hoy en día la vorágine de cada día, el trajín. ¿Y el nombre de dónde viene? ¿Es un apodo? ¿Es el nombre del documento? No, porque dice que me falta un golpe todavía de horno. Ah, sí, sí. Es eso, sí, sí. ¿Cómo fue eso que se quedó dormido el día del casting? Sí, me quedé dormido porque venía de caravana. ¿De tirafa? Y como es, y bueno... ¡Qué bueno, Pacho! Me quedé dormido. Me quedé y seguí de largo y no llegué, lamentablemente, pero siempre hay una oportunidad. Sí, pues es una sorpresa. ¿Es una qué? Es una sorpresa. ¿Qué es? Muy sencillo de hacer. ¿Lo quieres poner ahí en la mesa? Sí, bueno. Bueno, es mi exposición. ¿Podemos ver en detalle qué es? ¿La cantidad tiene que ver? Sí, obviamente. Este es un postre que se puede llevar. Se hace, se puede llevar en la billetera, para un break, los chicos en la lanchera, ¿no? Es muy sencillo. Galletitas de chocolate, obviamente, dulce de leche. ¿Y qué hizo? ¿Un alfafo? ¿Y qué hacemos? No, la típica chotocorta. ¡No! ¡No era así! ¡Rica! ¡Guardar coco! ¡Se le lengua la traba! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No, no, no es así. ¿Para más se pide la punta? ¡Choco! ¡Choco! ¡Venga, venga, venga! ¡Choco torta! ¡Venga, venga! ¡Un error de tipeo! ¡Repita conmigo acá! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Choco! ¡Como Chano, que chocó! Sí. ¡Choco, corta! Exacto. A ver, ahora díganlo ustedes con río. ¡Choco, corta! Es lo que me enseñaron. No me sale, pero bueno. Muy sencillo, en serio, muy práctico. Lo pueden hacer los chicos. ¡De cabeza! Pueden probar dulce de leche, también es casero. ¡Guarda! ¿Y cómo hizo para hacer todo esto en el subte? Bueno, son años. Me muevo el subte. ¿Las galletitas, las sustepes, esto? No, no, son compradas. ¡Nadie! Bueno, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero me gusta esto, mirá. ¿Esto quiere decir qué? Perdón, hay que probar esto o esto. Todo junto. Hay que probarla. Esta. Me hace un poco de la... Es una choco con sutileza. Exacto. Una choco torta. Repita conmigo. Choco, torta. Choto, torta. Bien, bien. Por lo menos no es corta. Ahora. No me sale. Deme en tiempo, deme en tiempo. Atención. ¿Me acá cabió? ¿Me acá cabió? Está muy bien. Sencillo, es práctico. Y es el único de los tres que todos se comen el plato. Muy bien, señor. Muy bien. Bien, también. Muy bien. Lástima que las galletitas están compradas, receto. ¡Atención! No es lo mío, no. Bueno, pero los leche es casero. Me cortaban el gas. La leche que lleva, ¿cuánto tiempo tardo en hacer el dulce de leche? Cinco horas, porque luego con leche condensada, mucha hervir, que hierva bien, lo dejo reposar y... ¡Se emociona! Lo hacía mi vieja. Paula, ¿quieres hacer una pregunta? Siempre hay una historia detrás de cada recente, de cada preparación. Este dulce de leche, ¿de dónde nació? El Rosario. El Rosario. Tengo la cacerola de mamá todavía. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cacerola? Bien, bien, bien. Bastante, con mucha virulana. Tengo que jugarla. Muy raspada. Muy raspada. Muy raspada. Pero bueno, es... Fíjese que tiene un... Al paladar es agradable, no es pesado. No, no. Sí, sí, sí. ¿Dijero? ¿Eh? ¿Dijero? ¿Dijero, dijero? Qué raro que no preguntó si podía repetir, ¿eh? ¿Puedo que repetí? Sí, claro. No, 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 basta, 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 basta. No, pero realmente felicitaciones porque... Muy bien, muy bien. Bueno. Pregunto a los miembros del jurado, ¿queda él, queda alguno, alguno tiene posibilidad? Yo creo que Peseto queda. Sí, Peseto queda. Felicitaciones. No, pero pará, me gustaría saber por qué Rómulo y por qué Pierina no quedan, ¿no? Para decirle algo a ellos. No se pongan mal, son amateur, tienen que seguir practicando, pero tienen que ponerme todo comestible en el plato. ¿Cómo? No. No, 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 no. No te enojes. No, 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 es un invitado nuestro. ¿Ustedes participantes? No, 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 no. La segunda vez, por favor. Pero mirá que lindo acá podés, pudiste encontrar el amor capaz, ¿no? Sí, por ahí, allá con la alegría. Comen todo comestible, ¿cómo? Eso, no, no, tranquila, tranquila. El único que se para de mano soy yo. ¡Ah, bueno! ¡Estoy muy bueno! Un vaso por actores Y ahora entran los rusos Bueno ¿Ha quedado el caballero? ¡Gusta, gusta, gusta! No coman más dulce ¡Cuidado! Gracias a Paula y a Damián Entonces mañana en la noche especial mundial Así es, 22.30, tres desafíos Un programón al término de Marley Que va a estar en el Guay con Maradona Con Cris Mori ¡Sigue, chicos! ¡Basta, basta, basta! ¡Están a fuego moderado! Bueno, el aplauso para Paula Chávez Y para Damián Petular de B-Cup Argentina Etapa de bendición Los vamos a estar viendo mañana Especial mundial Bueno, el amor El amor, el amor, el amor Nos queríamos quedar al margen De los éxitos de la televisión mundial En un esfuerzo sin precedentes de producción Este equipo de peligro Sigue fijar para celebrar sus 10 años con ustedes Hemos intentado comprar los derechos De una superproducción de jerarquía ¡Bueno! Una novela turca Sí Que casualmente alguien ha bautizado Como turco en la neblina ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! Miren los personajes, ¿eh? ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! Como turco en la neblina Una superproducción que se viene aquí En peligro sin codificar Este es el tráiler El adelanto Que compartimos con vos Aquí, mirá ¡A ver! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! Sin lugar a dudas Esta es una de las producciones turcas Más complejas Que se han grabado Por el compromiso de sus personajes Por el dinero que se ha gastado en la realización Y tantas cosas tan específicas Y tan particulares Que exigían cada uno de los personajes Que solamente bebían agua de los Alpes suizos Y otros tantos detalles Que realmente parecen increíbles Destacarlos porque son tan fastuosos Que no se puede creer Creo que esta es la novela Que marca el camino Al resto de las novelas de Argentina Puesta en escena Realización y actuaciones jamás vistas ¡Qué bueno! Yo soy productor de novelas turcas ¡Qué coentemente! Éxito brotuto Ya se vendió a 542 países 22 provincias 55 barrios ¡Tremendo! Como turco en la neblina Nosotros salir de Istambul Puerto de Istambul Hacia Grecia ¡Fakmabul García! Pero giró cartel Y desviamos Y aparecimos en Argentina No entiendo qué hacemos acá Amarrame Duna ¡Duna! Grecia Grecia ¿Qué te parece que esta puede ser Grecia? ¿Qué carajo es esto? Argentina Bienvenido a la Argentina 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 Turco en Argentina Estamos perdidos El dólar se va en carajo ¿Qué hacemos? Acá no tenemos un peso Estamos partidos A la mitad No hay presupuesto para novela No se puede creer Aumenta gas Aumenta la luz Electricidad Aumenta todo Colegio prepagan ¿A dónde venimos? ¡Andalajan vieja! ¡Andalajan! Actores Turcos Buenísimo Buen material Fatmagul García Es muy bueno Muy bueno Es como Alf Le encanta sándwiches de gato Katur ¿Qué estás haciendo acá? Aguantando los trapos Ah bueno Típico chiste turco Diez años tirados al pedo Aguantando los trapos Algún que mal Excelente Desde que está en Argentina No puedo salir ni a la calle Si sale se pierde Y no conoce No conoce Argentina Algún que mal Yo todavía hago pizza turca No pizza turca Yo a sal Ah Queremos sal Sí Vale Ah 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 Esaín que bien Genial Lo bueno Viene en un frasco chico Siempre se cae No ves Corre esto No No puedo creer Veinte años con lo mismo Con esto pago patente auto turco La superproducción turca más esperada Muchos famosos aman novela turca Tú sabes Como turco en la nevina Aman todos Mira Miren esto Las actuaciones van a estar tremendas Van a dar que hablar Vean los millones de extras No sé Grandes vestuarios Adriana Estoy muy contento Ilusionado Que ahora la van a pasar por Telefe Espero que todos la puedan ver Más de cien mil actores Pasaron por el casting Yo hice el casting Porque yo hablo turco nativo Mirá Juan Yo tengo entendido que Media Trip Hopkins Se presentaron al casting Por lo de Nino Por lo de Pete Grande la bote Quiero estar ahí Aunque sea De verdad No sé Hacer de camello Porque a mí no me llamaron Para hacer el casting Como la hija de ¿Entendés? A mí tampoco me llamaron Por ser el padre de Acá clavada Semejante historia Jamin Semejante historia Tenemos muchísimos más proyectos Sí Ya se viene Historia de un clan turco Cien días para enamorarse De un turco Uf Uf Ya tú sabes Tampoco puedo reír acá Y esto va para vos Aptra Año que viene Ternas nuevas Novelas turcas Hay como siete novelas turcas Calif Andihif Andajá Turco Vamos a poner Aptra Novelas turcas Matin Fierro Queremos morfar La novela éxito en el mundo La recorcha de tu hermana Ándale 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 Aprender español rápido La novela que te va a emocionar Como turco en la neblina Muy pronto En peligro sin codificar Como turco en la neblina La mejor novela de la televisión argentina ¡Sí, mamita! Man, muy bueno Es muy bueno Como turco en la neblina Lo nuevo de Peligro sin codificar Gracias a Pampita A Juan Al Chino A todos los que han participado De este trailer De este avance De Como turco en la neblina Lo nuevo de Peligro sin codificar Miro para atrás porque me dijeron Que en algún momento ¿Quién es esa señora, Diego? No, no Nos dieron la posibilidad De charlar Con Cristín Que es la directora Del Fondo Monetario Internacional Y nosotros dijimos No pueden invitarla al noticiero A uno de los programas De los chicos que hacen la actualidad Y la directora pidió Estar aquí en Peligro sin codificar Me dice que está en este estudio La directora La cara de Cristian Te mete miedo, ¿eh? ¡Epa! Aquí está Cristín La directora Del Fondo Monetario Internacional ¡Nada! ¡Nada! Bienvenida a la Argentina Gracias Gracias, Argentina Gracias 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 Pero, pero Gracias 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 Pero, pero Tiene cosita de Sergio Pero, pero, pero ¿Pero qué es? Sergio Dennis En Pollera Sergio Dennis ¿Perdón? ¿Pero qué es Sergio Dennis? Uy, lo voy a hacer mierda, ¿te conoces bien? Yo soy Cristín Lagar. Cristín Lagar, gracias. Te presto tanto, ya no me pido más, te presto tanto. Bueno, gracias, Argentina, gracias. Bueno. Gracias. ¿Quieren quitar? ¿La tribuna de quién es quitar? ¿Quieren quitar? No, pero, 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 pero presta. Y después, hay que devolver. Y después te quedas como una raba. Bueno, yo, yo, yo. ¿Puedo elegir gente para que usted? Yo tengo separado para vos 50 millones de dólares. No, pero no necesito nada, nada, nada. Me dijeron que te querés operar la nariz. Sí, sí, pero también. Yo te consigo buen precio, 50 palos verdes. ¿Para qué quiero? Sí, vamos, gracias, Diego. Pensá que con lo que sacás ahí, hacemos una taba. Vamos, vamos, gracias, Diego. Bueno, voy a recorrer aquí para prestarle a Pancho. Pancho, vos andás necesitando guita, pero hay que devolver, ¿eh? ¿Cómo es la devolución? Vos tenés que devolver bastante, pues, mirá, mirá la panceta, hay que devolver. No, 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 moroso. ¿Qué estás necesitando? Decime. Mil, mil, mil. Si usted le da mil dólares, ¿cuánto tiene que devolver él? Y vas a tener cuatro mil millones de dólares. No, 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 no. No, igual, hay que devolver. A ver, Javi, perdón, Javi. Yo estoy necesitando, digo, más o menos 500 mil dólares. ¿500 mil? ¿Qué estás? Bueno, para salvarme, ya que pedimos, pedimos mucho. Pero hay que devolverlo, ¿eh? Si usted gasta en trola, ¿no? No, no, no. 500 mil, 200 mil. 200 mil, ya te anoto, ya te anoto, mirá. Javi y Fernando se llamaron. Javi y Fernando, sí, sí. ¿Ves que es la libreta del almacenero? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tengo que pagar? Yo tengo acá, tengo un montón que me deben. ¿Quién te anotó? Mauricio. Yo tengo a Nazareno que le presté un transportador y una escuadra mágica. Sí, sí. Ante ojito. Ah, no me la dudo. Bueno, prestele que tiene que pagar ahora la pantalla, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Se nota todo? Pachu, Pachu me debe también. Ah, Pachu, va, Pachu, no me la dudo. Pachu me debe, sí, porque no entró en la Sudamericana, perdió un asado, me debe un asado. Pachu me debe un asado. ¿Qué más? A Val le... Esperá, Gustavo, ¿usted pidió también? No, él me debe. ¿Qué debe, qué debe? Usted me debe como 20 vidas del Candy Crush, que yo le presté. Me está cagando, me está cagando, pero no importa. Bueno, yo también. Pídese, vuelve. Juan está bien, no necesita Juan. A ver, por acá. Acá, estos dos, estos dos. Este, a Tucho, el boda. A Tucho no le presto ni el pedo, mirá la cara de cagador. Ni el pedo, no, ni el pedo, ni el pedo. A Cristian. Él, que me preste a mí. Sí, sí, sí. Él tiene más que la del Fondo Monetario. Perdón. Él es el Fondo Monetario. Está conmigo Gonzalo, Gonzalo Mosquera, ¿cuándo? Gonzalo, ¿bien? Gonzalo. ¿A Gonzalo le puede prestar algo? ¿Cuánto crees, Gonzalo? Dos mil, tres mil dólares. Dos mil, tres mil dólares. Para la vacación. Se la gastan una cena. No, no, no. Mejor no. Mejor no. Sí, usted. Recién me preguntaban qué posición tengo frente al Fondo Monetario. ¿Y cuál tiene? En cuatro. Este también. Este me debía. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Este me debía. Este me debía un país del Caribe. Ya saldamos las deudas. No me debe nada. Macri, preparate. Vas a firmar un contrato Malbec. Realmente Malbec. ¿Cómo es? Y tiene que estar en pedo para firmarlo. No, no, no. No, no. Perdón. Qué linda billó. El anillo. Este anillo me lo regaló Néstor en su momento. Cuando me saldó la deuda y me dijo, metételo en el ojo. No, 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 no. Me lo quise en el dedo. Bueno, entonces usted está en condiciones de prestar dinero. Yo soy flor de turra, no me pidas mamita ni ternura. En Calle Libertad, vente tus callas, la grita que te doy hasta cobrarse la madulla. Gracias, gracias, Argentina. Bueno, escúchame a Mauricio. Sí, a Mauricio. ¿Quiere hablarle ahí a Mauricio? Hay mucha gente preocupada, Cristina, en el país. Porque dice, bueno, porque entra el dinero y no sabemos lo que hay que devolver. ¡Claro! Van a devolver, pero hasta la cena de antes de anoche van a devolver. De antes, tranquilo. Pero yo les presto, son 50 palos verdes, no es nada para nosotros. Sí. No es nada. ¿De dónde sacan la guita que nos prestan nosotros? Tenemos varios amigos que algunos cayeron, otros no, pero sale, un montón de gente está interesada en que este país salga adelante. Tienen la maquinita. Igual si no pagan... ¿Pasa algo? Si va. Por ejemplo, Pancho, nuestro compañero, que pidió mil o mil, si no devuelve, ¿qué pasa? Es el... Bueno, ahí nos llevamos el Colón. ¿Qué? ¡Oh, mon! ¿Qué teatro Colón? ¿Qué tiene que ver? Sí, el Hot Sale. Hacemos el Hot Sale. El Teatro Colón, el Teatro San Martín. ¿Ah, todos los teatros? Y al Mago Sin Dientes. Y al Mago Sin Dientes, que le presté atención al pedo, no hizo nada. Sí, también. Me lo llevo. Muy bien. ¿Sí? Bueno, Cristina, si quiere quedar viendo el programa, por ahí... Mauricio, lo que te digo, yo te presto todo, pero pagá, porque te corto los huevos. Gracias. Gracias, país. Gracias, directora del Fondo Monetario Internacional. Había venido a visitarnos. ¡Chau, Cristín! ¡Chau, Cristín! ¿Usted es Sergio Deniz? No es Sergio Deniz. Perdón, no lo conozco a Sergio Deniz. No, no lo conozco. Bueno, vamos a meternos en el mundo de las redes sociales. Está muy de moda todo el mundo, tiene su red social. Por eso, vamos a evaluar el contenido de todo lo que pasa en las redes sociales, en esta sección que hemos bautizado Instagranja. Así que, presento a los muchachos de Instagranja y me acerco aquí a esta casi mesa redonda. ¡Bienvenidos! Los Instagramers de la gente que se dedica al mundo de las redes sociales, con Alex Ibala, que está aquí. Alex Ibala. ¡Hola, bebé! ¡Os superamos, bebitos! ¡Hablan de wow! La Licha. Hola. El licenciado Masita. Hola, ¿cómo están? Y aquí entra Emma Tomkinson. Mechu, Mechu, ponete el EFE que ya estoy al aire. Hola, Emma. Sí, son raros, como decías vos. Sí, bastante. Son grasas, sí. Sí. Hay una mina que está con calza con flores, no sabe lo que es el espanto que es. Y él está vestido todo de negro, porque cuando tenés mal gusto, para no errarle, te vestís todo de negro. Me están pidiendo que me siente, después te mando a la mesa. ¡Emma Tomkinson! La Licha, el licenciado Masita, y aquí está Alex y esa Emma. ¿Cómo le va? Yo no tengo mucha idea de lo que es el mundo de las redes sociales, pero usted es una especialista, Licha, en esto. Bueno, sí, vos sabés que siempre estuve como, digamos, en el top de las redes sociales. Las redes sociales las manejaba yo en las remubrientas. Digamos como que el Facebook quedó medio viejo porque ya es como, mandan cadenas, es un poco más para los veteranos. ¿Qué quedó viejo, por ejemplo? ¿El Facebook es viejo? El Facebook como que quedó... ¿El Twitter es viejo? El Twitter quedó como que muy agresivo porque se pelea a la gente ahí. Ahora está de moda el Instagram. El Instagram. Influencer de aboguesa. ¿Qué pasa? Yo te explico, yo tenía Instagram, yo tenía un Instagram, que era la Licha, sola con mis compañeros. Pero yo sola, yo llegué a lograr 15 millones que me seguían. O sea, casi todo Uruguay. Sí, claro. No, como 5 meses Uruguay. 15 millones, ya son 3 de ustedes. Bueno, ponele. ¿Cuántos son los uruguayos? ¿Cuántos son los uruguayos? ¿Un montón? ¿Cuántos? No sé cuántos. 3 millones. ¿Muchos afuera? ¿3 millones? ¿4 millones? 4 millones, ponele. Bueno. Y usted tenía 15. Tenía Uruguay, Dinamarca y Estambul. Está bien, está bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá lo que pasa. ¿Qué pasa vos? Parece que el Istangranja, los dueños del Istangranja me lo cerraron por envidiosos. Ah. Porque yo tenía muchos. Entonces yo acá voy a desafiar a hacer un Istangranja en vivo. Que se va a llamar Lalicha Uruguaya. Pero, a ver, estoy creyendo porque yo no tengo nada. Usted va a abrir ahora una cuenta de Istangranja. Sí. De Instagram, para la gente que está en casa. Sí, sí. Se llama Lalicha Uruguaya y usted lo va a abrir ahora. Lo voy a abrir ahora. Vamos a sacar una foto y ahora en vivo la gente va a poder comentar. El Instagram desde su casa. Sí. La foto de todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saque la foto. Sacamos la foto. Atención, una selfie. Nos van a sacar una foto en vivo. Ahí vamos a hacer una foto. Ahí está. ¿Estamos llevadas? El adelante tecnológico del año. Ah. Mirá. Ahí está apretando el botón. Ahí. Usted la va a subir en la lincha uruguaya. Yo la subo y ahora... Sí. Y ahora van a... Voy a compartir y me van a poner mensajear y van a poner... ¿Y usted quiere llegar a muchos seguidores? ¿Cuántos likes? Muchos corazoncitos. Muchos likes. Muchos corazoncitos. Y muchos... ¡Eh! Ok. Perfecto. 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 Hola, bebé. ¿Cómo va? Me gusta. Los superamos, bebitos. Sí. ¿Qué es eso? Estoy hirviendo, bebitos. Sí. ¿Qué es eso? Tengo mucho calorcito. Le saco, le saco esto sin sedes más. Mucho dolorcito. ¿Sabes qué? Desayuno, tostaditas de optimismo, cafecito de esperanza. A la mañana, buena energía. Around the world. Superamos, bebitos. No voy a sentar hasta que venga. ¿Cómo damos la licencia, masita? Bien, bien. Me siento, segundo. Un placer de estar aquí. Bueno, lo que se habla hoy en día, lo que se está hablando ahora, now, es la boda real. Sí, la boda real. Vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos de la boda. Esto ocurrió a la mañana. Recién. Sí, sí, sí. ¿Quién se casó? A ver, a ver. ¿Quién se casó? ¿Quién se casó? Aguarde, por favor. Ahí está, ahí está la boda en las pantallas. ¿Pero quién se casó? Esto. Quiero seguirlos ahora mismo, bebé. La cuenta de la luz tengo. Me haces reír, bebé. Bueno, ahí esto pasó. ¡Pincipe Harry! Esto es en la cuenta oficial del Palacio Real. Sí, este es el. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe esto? ¿Quién es cada uno? Porque ahí está el padre. ¿Quiénes son los que se casaron? Tengo un cico al lado que le estoy preguntando quiénes se casaron y no sabe. ¡Pincipe Harry! ¿Eh? El príncipe Harry con la actriz. Se casó Harry. Harry, Harry con Meghan. Exacto. Y la... A Meghan. A Meghan, que es una actriz americana. La actriz, la actriz. Exacto. A Meghan. Tengo un Meghan Coupé, bebito. ¿Qué tienes? Un Meghan Coupé. ¿Y qué quieres que haga con eso? Tuneado, bebito, con pedales y palanca momo. Lo superamos, bebé. Mechu, pusieron una foto de un casamiento atrás y el tipo que tengo al lado quería hablar y no podía. Y sacaron la foto. No se entiende bien lo que quisieron hacer. No sé, tampoco. Cásculo que en casa vos tampoco debes entender lo que quisieran hacer, ¿no? Bueno. Ah, dice que lo van a corregir ahora y que va a quedar... Aguarde, por favor. ¿Cómo? Porque es muy complejo lo que están queriendo hacer. Pero ahora lo van a... Vamos a ver las fotos. Ahora sí, vamos a ver las fotos de la boda real. Bueno. Este es el desfile, ¿eh? Este es el desfile real. El desfile real, sí. Esto ocurrió en las calles de Windsor. En las calles de Windsor, sí. En el famoso pueblo cerca de Londres. Cerca del castillo, exacto. Bueno, a la que estaba festejando. Es como un log parade. Exacto. Algo de eso que era paralelo, ¿no? Festejando la gran boda. Vamos a ver Rodolfo ahí. Muy lindo. Sí, es eso, Mechu, ¿eh? Es una foto y el tipo que habla arriba. Bueno. ¿Esto qué es? Ubito Moyano, yo lo sigo. Lo sigo mucho. En el gimnasio, haciendo fierro. Pero hay que ver si es la cuenta real, sinceramente. Yo no. Usted me dice que te están hackeando. Está verificada. Está verificada. Bueno, yo lo sigo como tal. ¿Y este? Siempre haciendo fierro, Hugo. Mechu. El tipo que tengo en la izquierda está en bola, sí. Sí, sí, sí. ¿Le van mandando fotos? El tipo quiere hablar arriba y no sabe. No sabe qué decir. A ver, una más. A ver, vamos. ¿Y esto? Bueno. Este es el gato de soldán que le ha crecido. No se sabe decir por la humedad. Por las lluvias recientes le ha crecido. Y es tu última foto. Le mandamos un beso grande a Silvio. Eso pasa cuando los castran. Claro, exacto. Le engordan cuando los castran a los felinos. Por una cuestión hormonal, bebito. Claro. Está el jogging y pantufla, Silvio. Sí, muy casero. Bueno, el Instagram es así, muy casero. Sí, ¿qué pasa? Nada, fíjate vos que yo me la creí hace un rato. Hizo la foto torcida. Acomoda la estúpida. No sé cómo hacer. Doblala con la flechita. Ayudame, Tomás. Tienes 5.230 me gusta. Pero ya está subida, bebé. Ya está publicada. Y los comentarios en vivo. Sí. Bueno, Yegua, potra mía. Hacete un vivo. Licha, ¿hacete un vivo? ¿Qué significa? ¿Puedes transmitir en vivo? Sí. Claro. ¿Puedes transmitir en vivo? ¿Mismo el bebé? Saludos desde Bella Vista Corriente. Bueno, ahí está. Un montón de gente que sigue la licha uruguaya. Sí, sí. Sí, la licha uruguaya. ¿Está bien, Masita? ¿Está todo bien? Sí, muy bien. Bueno, los que me quieran seguir es arroba dame Masita. Ok, arroba. Bueno, sí, Alex. Mechu, el tipo que tengo a la derecha está sudando con olor a salame picado. Eso. Eso es mentira. Influencer de milanesa. No, habla de este. Escuche, Emma, ¿usted trajo algo? A mí me llamaron como opinóloga. Por el perfil que tengo, me llamaron para eso. Yo tengo consejitos, bebé. Usted tiene consejitos. Los superamos, bebé. Around the world. Tengo tres cuentas para que empiecen a seguir y además un consejito. ¿Cómo son? Usted lo que hace es recomienda cuentas de Instagram para que la gente... Para que empiecen a seguir, bebé. Si usted viene a recomendarnos cuentas... Sí, tres, bebitos. Es verdad que yo no vi nunca que hay gente recomendando por aquí. Podemos ver a la primera, bebé. Sí, cómo no. Esta es Maggie Bravi. Ah, mirá. Es una chica que me gusta mucho y está en un teatro. Sí, la espera de algunos teatros. Y la novia de los amigos tienen bigotes, pero yo las afeito y les doy igual, bebé. ¡Vamos! Maggie Bravi, cuenta verificada. Fue hacerle la gamba a un amiguito que no metió ninguna entrada y fue igual. Ah, se sentó, ¿qué? ¿Qué le sentó? La segunda cuenta, bebé. Sí, sí. Tengo la segunda cuenta, entonces, de Alex. A ver. Atención. Es... Ricky Pashkus, mi profesor, mi profesor de comedia musical con el negrito Labie. Tiene 191 me gusta. Pero el negro Labie, ¿la bata del negro Labie esa? Sí, me gusta Brandework. No, la trucaron ustedes. No está trucada, bebé. No, es la bata del negro. Esta es la bata. A ver, a ver. Es la bata del negro, tenito. Era de Vergara Leumann esta bata. Venga, macita, venga. No está trucada, bebé. Usted es especialista en bata, mire. Está disfrazado de dálmata. Venga, ve. Esta es Ricky, Ricky Pashkus, un grande, un amigo. Y después a visitarlo al negrito. Enorme negro Labie. Y la bata es del negro. Sí, que está hecho con un tapizado de colchón. Damos fe que no está trucada. No está trucada, es real. Bueno, ¿cómo está la cuenta de la licha ahí? ¿Bien? ¿Tiene mucho me gusta, licha? Bien, vamos. ¡Cuidado! Rompe, pincha, pierde garba. Por favor. ¡Ah, bueno! ¿Se casó ahí? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué se ha ido? Se casó todo. Estaba todo preparado. ¡Mira, mira! ¡Ay, mira, mira! Hola. Hola. ¿Qué hacía ahí? Estaba con ella. ¿Va a preparar un asusto a alguien? Sí, no, te iba a hacer una sorpresa. ¿Quiere que mire para otro lado y...? Sí, y yo te saludo. Perfecto. Yo voy a estar acá. ¿Cómo anda, licha uruguaya? Estamos en vivo, estamos en vivo, Diego. Para toda la gente de esta granja. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, me caí, me caí, me caí! ¡Hola! ¡Ay, se cayó la rata! ¡Es un copo de nieve! Sí, está bien. Bueno. Qué lindo esto. ¿Me diste? ¿Me diste con esto? Sí, no, este me lo compré yo porque en realidad este saquito yo lo saqué en muchas costas para poder irme a Rusia. ¿Usted va a Rusia? Me... no. ¿Cómo no? ¿No va a Rusia? Yo nací con el mundial. ¿No quiere ir a Rusia? Yo sí, porque me compré el saquito y me endeudé todo. ¿Y qué? ¿Se endeudó? Sí, para comprar el saquito y ahora... ¿Porque hace frío en Rusia? Y no, me bajaron en mi hijo. ¿Quién? ¿Cómo? No sé, me dijeron que no voy. ¿Pero quién dio la lista? Pero no, ¿usted sabe? Ale, ¿usted tiene ese dato o usted quiere decir? No. ¿Eh? Yo quiero que la gente vote para que me vaya a Rusia ahí en la licha uruguaya. ¡Mete presión! Me queda una cuenta, bebé. A ver, a ver, Ale, tiene una cuenta. Venga, venga. Porque eran tres cuentitas las que tengo. Además, dar un súper mega consejito. La vida es como Harry Potter. Aquellos que te han dejado una cicatriz no deben nombrarse, bebé. Muy bueno. Y la tercer cuenta, bebito, es esta. Es la de Wanda Nara, una pareja que a mí me gusta mucho. Porque siempre reina el amor a pesar de todo. Wanda y Mauro. Sí. Está ahí Mauro ayudándole. Me gustaría que él sea uno de los 23, aunque lo dudo. Sí. Pero a ella le dicen Carlos Bianchi. ¿Por qué? Porque ganó todo en boca, todo en boca. Vamos. Around the world. ¡Afuera! ¡Os superamos, bebito! Ha pasado Instagram, este segmento que se mete en el mundo de las redes sociales. Lo estamos aprendiendo porque no somos tan nuevos en este mundo. Gracias, Emma. ¿Le gustó el segmento? Sí, a ver si me entendés, Mechu. Habían puesto un montón de cosas para que una rata gigante entrara y las tirara. Y se metió el camarógrafo antes y las tiró el camarógrafo, ¿me entendés? Así hacen un programa de televisión, ¿me entendés? Y después se preguntan por qué la televisión está como está. No, no, no. ¿Me entendés? Estaba ensayado. Estaba todo guionado. Bueno, Emma Tomkinson con nosotros. Bueno, venga, venga, venga. Quiero que charlemos el tema del Mundial. Vamos a charlar el tema del Mundial porque me parece que... ¿Usted tiene ganas de ir? Yo quiero ir. Me compré mi tapadito todo para ir y sacarme muchas fotos. Está bien, está bien. ¿A quién quiere ver? ¿Qué jugador le gusta a usted? A mí me gusta Messi. ¿Messi? Messi. ¿Y algún otro? No, y... ¿Para Macherán? ¿Un agüero chiquito? No, no, no. Están todos viéndonos. Un abrazo. Está el señor Sampaoli. Ay, mandame un beso a Sampaoli. Un beso. Y si a uno le sobra un guachito, que me lleve. Bueno, en estos 10 años de peligro sin codificar, hemos presentado una gran cantidad de cosas. Muchos de los videos se han viralizado, como hablábamos hace un rato, como le explicamos a Jorge bien temprano. Pero uno de los que utilizan siempre los docentes de la Argentina son las cumbias de los Wikipedia. Que aprovechan para que los chicos aprendan algunas cosas con humor y con la música de los Wikipedia. No todo es como le dicen a Wanda y una ratita que da besos. Sí, no. También tenemos la posibilidad de enseñarle a la gente a educar y aprender. ¿Le gusta? Sí, a mí me enseñaron a educar también. ¿Quién es que es un profesor amigo? Bueno, en este caso elegimos entretener y educar y todos los docentes van a poder utilizar esta cumbia de los Wikipedia porque es la cumbia del teorema de Pitágoras. Y la vivimos juntos. Dale, los Wikipedia, la cumbia del teorema de Pitágoras. ¡Para vos que los triángulos son un problema! ¡A ver si te cabe que te arema! ¡Puiki, puiki, puiki, puiki! Pitágoras era un chabón Con un valero bastante completo De matemáticas cazaba un montón Ranchiaba con tales de Mileto Pulgado una tarde pensando Se clavó mirando un punto fijo A los cuachos del barrio Ya voy gritando Y con una escuadra les dijo Este enunciado es concreto Yo se los bato de querusa La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos Es la hipotenusa La suma de los cuadrados de los catetos Es la hipotenusa al cuadrado Acá en la China Y en todos lados La suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado. Si por casualidad te la das con un triángulo y te cabe la geometría, siempre que sea un triángulo rectángulo acordate lo que el griego decía, a esta altura la tenés rejunada, no me vengas con excusas. La raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de los catetos, es la hipotenusa. O lo que es lo mismo, cabeza. La suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado, acá en la China y en todos lados la suma de los cuadrados de los catetos, es la hipotenusa al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado, Calcula la chapa. Bueno, los Wikipedias y la cumbia del teorema de Pitágoras. Buenas noches, 28 minutos, 13 grados. Prepárense porque la semana que viene tenemos más Wikipedias, tenemos todo el primer capítulo entero de la novela turca como Turco en la neblina. Y me da miedo porque alguien me dijo que en un ratito aquí está el intendente, intuyo que va a haber una explosión, que va a pasar a mí. Pasa chicos, hay movimientos raros. Venga Rodo, venga Rodo, gracias por la pregunta. ¿Usted lo vio al intendente por ahí? No lo vi, no. Yo veo que por los 10 años va a tirar artillería pesada. No, no, para nada. No, es más, recién le comentaba a uno, vos sabés que hace un mes que a las mujeres las vuelvo loca. ¿Qué sé? ¿Qué tenés? Un secarropa. Bien. Me dice a la crás, estoy harta que me digas que no sé cocinar. Mañana el yogur te lo freí vos. ¡Diope! Vamos así. Bueno, te sigo contando. Para ganarse salto, mire que la hora, me lo decían, una y media. Ah, no, una y media. Una y media, una y media que... ¿Cómo está todo? Sí, está... ¿Y cómo está la calle? Lo ve complicado. Protestan los verduleros, tiran la verdura. Sí, sí, sí. Protestan los panaderos, tiran el pan. Sí. ¿Podés creer que los gomeros y los fabricantes de fideos no tiraron nada? ¡No! ¿Dónde está? Más. 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 No. Y ahora viene la... Pupa. Pupa. Infrosilencioso. ¡Pum! 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 ¡Y te, mene! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Eso es viejo! ¡No, no! Va a volar todavía. Sábado al mediodía. Fenjuí. Fenjuí para todos. ¡Ja, ja! Y para todas. Fenjuí. Es otro año. ¿Ha cambiado su manera de encarar la vida? Me armonicé. Me armonicé. ¡Eh! Muy bien, este 2018. Lo que estamos necesitando todos es paz, prosperidad, armonía, como dice usted. Usted va entendiendo eso. ¡Wow! Me gusta. Es un cambio energético que tenemos que lograr todos, cada uno de nosotros, para entender que entramos en otra constelación. ¡Bien! La gente ha interpretado. ¡Vino Teresa! ¡Hola, Teresa! ¡Hola, Teresa! ¡Hola, Teresa! ¡Hola, Teresa! ¡Las nenas del intendente! Teresa, en gran parte, es la que logró armonizarnos. Sí, sí. Porque ella sabe mucho de esto, sabe mucho de astrología, sabe mucho de lo que es la filosofía oriental. Y con ellas hemos hecho una especie de curso intensivo todos estos meses que no estuvimos al aire para encontrar el equilibrio. ¿Eso es lo que necesita usted? Moral y espiritual. ¿Cómo está, Teresa? ¡Teresa, el remanso! ¡Todo bien, todo bien! Todo bien. Está muy contenta, Teresa. Estaba un poco nerviosa de la alegría que tenía, pero ahora también ella se relajó. ¿Está bien, Teresa? Todo bien, todo bien. ¿No quiere decir algo? Sí. ¡Vamos, Argentina! ¡Es que ganamos mundial! ¡Messi! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Esperamos acá! ¡Argentina! ¡Esperamos! ¡Sabe que los copas! ¡Argentina! ¡Argentina como el loco! ¡Número uno de Argentina! ¡Gracias! ¡Opa, Messi! ¡Argentina como la corrida bancaria! ¡Eso lo corra, compa! Les podemos pedir si nos puede hablar aquí como, no sé, como vendiéndonos el programa de la semana que viene o peligro sin codificar desde el mundial. Sí, pero por supuesto, porque ella también está armonizada. Fíjate vos lo que es la retroalimentación, que ella me armoniza a mí y yo ahora se lo doy y la armonizo a ella. Es decir, todo el mundial de Rusia 2018 lo vas a vivir en peligro sin codificar. ¡Todo el mundial de 2018! ¡Todo el mundial de 2018! ¡Hoy vivimos 5 de... ¡Difiquita! ¡Somos el mejor país del mundo! ¡Gracias, mami, por hacerme argentino! ¡Pregúntele! ¡Pregúntele! ¡Argentina! ¡Bienvenida a casa! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Pregúntele a... ¡Argentina! ¡Pregúntele a... ¡Argentina! ¡La pude invitar el sábado que viene a las 12 con nosotros! Tere, ¿vos tenés algo que hacer el sábado que viene a esta hora más o menos, un poquito más temprano? ¡Santar, Tilda! A las 12 acá con nosotros. ¿Querés venir? ¿Tenés algo que hacer? ¡Sí! ¿Vas a estar? ¿Podés? ¡Sí, podés! Ahí va a poder, dice que va a poder. ¡San Paoli, Teresa es argentina! Ahí está. Tiene un chivazo ahí. ¡Vamos a la Argentina! ¡Soy a la China! ¡Argentina como la casata! De Mascota 2018. ¡Nuestra! ¡Nuestra! Gracias, Tere. ¡Muchas gracias! ¿Quiere saludar a la gente que está viendo hoy en casa? ¡Saludos para todos! ¡Soy Carapachay! ¡De Carapachay! ¡Es de Carapachay! No, no dijo Carapachay. ¿No dijo Carapachay? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo Carapachay? ¡Soy Carapachay! ¡Zona Carapachay! De la zona de Carapachay. ¡Sí! ¡Saludos a la gente de Carapachay! ¡Carapachay! ¡Sí! ¡Temple de talento! ¡El emanzón! ¡Muchas ofertas! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Carapachay! ¡Al remanso! ¡Al remanso! ¡El emanzón! ¡Muchas ofertas! ¡Muchas ofertas! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos! ¡No sé si se entendió, pero ¡vamos a Argentina! Acá el productor nos pide si nos podés decir ¡Vamos a Argentina en chino! ¡A con ti! ¡Chao! ¡Bienvenido a Argentina! 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 ¡Argentina! 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 No se pelea con nadie. Me gusta que lo veo contento. ¿Vio cómo armamos los arcos aquí? Quedó realmente como lo habíamos planificado, como lo habíamos dibujado. ¿Vio que no hay un grito, no hay una discusión? Nada, para nada. Acá también hay muchos chicos que han venido. Nada de pirotecnia. Nada de pirotecnia, nada, nada, no ha pasado nada. Es otra la onda. ¿Vio? Mira el señor. ¡Oh! 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 Me gusta, ¡moh! ¡Qué bellísimo lo que está pasando! ¿Ven cómo se siente la energía? Se la huele, se la huele, se la mastica la energía. Sí, sí, sí. Esto también lo hemos logrado con los dueños nuevos. ¿Qué pasó? Miren, miren qué viene la pantalla. Dos pantallas, como le habíamos pedido. Vio acá el arco para que saquen tres. ¿Han entendido? Todo estrenado. Una cinta para que usted pueda... Sí, fantástico. Miren qué lindo que está todo, qué amplio que es el estudio. Es hermoso. Es mucho más amplio que el de año pasado. ¡Ahora sí! Estamos todos en una... ¡Cuidado! ¡Tensiones, cándalo! ¡Suspendelo, Beligoy! Esto es... Esto es lisa y llanamente un atentado, ¿me entiendes? No, no, pero... Pero pasamos caminando por ahí segundos antes. Bueno, pero... Ah, 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 se ha desprendido. Ah, se desprende esto. Pero miren, miren. Y es una reliquia porque quedó... ¡Ah! ¡Vetele once! Sí, sí. Dale once acá a mí. Sí. Miren, 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 el canal once. Quiere ver... Ah, ¿quedó grabado esto? Sí, sí, sí. Pues, pues, con este tape me voy a Comodoro Pi. ¡Ya! No, no, pero no, pero no lo... Pero, pero, pero... Le estoy hablando de armonizar. Pero ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. ¡Increíble! Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Son cosas viejas que quedaron... Ah, claro. ...en el archivo que hoy se vale la pena, me parece que sí. Pero usted me entiende que nosotros pasamos caminando por acá segundos antes. Pero usted no va a interpretar que esto es el atentado de los compañeros de producción, ¿eh? Se va a caer solo esto. Bueno, vamos a... No, 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 pero no se ponga así ahora, Guerrero. No, 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 no. Se ponga la defensiva. No, yo ahora estoy armonizado. El sábado que viene no sé si voy a estar armonizado. ¿Me entiende? Lo que sí, esto nos va a opacar el nivel artístico de los momentos que tengo para usted hoy en este primer programa, en esta décima temporada 2018, por Telefeo. Veo la cinta acá. ¿Va a inaugurar su sección? Claro. Esto, bueno, esta es sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Esto es una inauguración. ¿Va a inaugurar usted? El que vamos a inaugurar, que no sé qué estamos inaugurando, pero vamos a inaugurar. El nuevo segmento del Intendente. ¡Ah, por eso! ¡El Wi-Fi Show! ¡Eso era! ¡El Wi-Fi Show! ¡Moradio histórico en la televisión argentina! ¡El Intendente está inaugurado! ¡El Wi-Fi Show! ¡Miré, miré, miré, miré! ¡El Wi-Fi Show del Intendente! ¡Disfrútenlo! ¡Górselo! ¡Tómese su tiempo! Bueno, eh... ¿Perdón? Eh... ¿Pero qué es esto? Bueno, novedades, primicias, únicas... ¡Tensión! ...nuestras y de nadie más. Ajá. Hay un fenómeno, no sé si se puede decir la marca, esto que ven en el net, ¿para qué le vamos a dar la vuelta? Sí, 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 sí. La Casa de Papel. La Casa de Papel que ha sido la cosa hablada en castellano más vista en la historia... De este streaming sería, ¿no? Sí, de... Sí, de... Sí, por internet. Bueno, dos temporadas sumamente exitosas, se larga la tercera. Van por la tercera. Y la tercera, ¿usted no me va a decir que esto...? Tenemos en exclusiva el elenco de la tercera temporada de La Casa de Papel, ¡acá en su límite! ¡Ay, bueno! ¡Se lo traje yo! ¡No se lo di a noticiero! ¡Bien! ¡No se lo di a... a Verón y a Pampita! ¡Bien! ¡Lo guardé para usted, señor! El intendente nos trajo como nuevo personaje. Perdón, yo tengo entendido que en La Casa de Papel está... Un personaje es Tokio, otro es Nairobi, otro es Berlín. Porque cada uno... Denver. Cada uno se ha puso... Se puso el nombre de una ciudad. Sí. Que querían y elegían ellos. Que realmente son capitales, creo, ciudades capitales. Ya sean de países o de Estados Unidos, ¿no? Porque Denver es Colorado. Sí, perdón, ¿ustedes...? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va bien? Sí, mi nombre es Varsovia. ¿Varsovia? En realidad es Sovia. Tengo un bar, entonces quiero aprovechar la serie para publicitar el bar. Varsovia. Venido a Varsovia. ¡Muy bien! ¡Qué cargazo nos dimos, por favor! Todos madrileños, ¿eh? Todos madrileños. ¿Cómo se llama usted? Tokio. 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 Tokio, perdón. Pero hay Tokio. Doble de riesgo. Ah, ¿ustedes doble de riesgo? Igualito. Tokio, Tokio. Perdón. ¿Y acá? ¿Y acá? ¡Avisile! ¡Conéctele fe, Rafa! La idea demuestra quién está debajo de la máscara. Perdón, ¿y usted? Hola, ¿qué tal? ¿Usted qué ciudad va a ser? De Argentina. De Argentina va a ser. Una ciudad argentina. ¿Usted va a ser una ciudad argentina? ¿Cuál va a ser? Villadomínico. 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 ¡Varsovia, Tokio, Villadomínico! ¿Pero usted no habla? ¿No ha sido en Madrid? ¿No es español? ¿No habla allí como gallego? Es un personaje sorpresa este. Ah, pero habla él. Sí, 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 va a hablar. ¿Cuándo va a hablar? Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo le va? Bien. No conecta el güey. Villadomínico. ¿Cómo le va, Villadomínico? Bueno, ¿de qué va a ser usted en la tercera temporada de la serie? Y un poco de todo. 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 Es un bocadito madrileño. ¿Puedo seguir preguntando? Sí, sí, sí. ¿De qué se trata? ¿De qué va la tercera temporada? ¿Cómo sigue con el atraco? ¿Cómo sigue la historia de amor del profesor y la inspectora? Y lo vamos viendo. Lo vamos viendo. De todo un poco y lo vamos viendo son dos bocaditos muy típicos madrileños. Españolismo. Perdón, ¿y usted de dónde es? ¿Y qué hace? De Tucumán. ¿De Tucumán? Ah, va a ser Tucumán. Tucumán es... Varsovia, Tokio, doble de riesgo. Domínico y ella va a ser de Tucumán. ¿Y qué va a ser ahí en la cabeza? ¿Yo tiro tiro? Sí. Y tomo frula. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, debut y despedido. Vamos. ¿Troremos? ¿Tro? Venga, venga, venga. No, que dice que va a ser un personaje jugado. Muy jugado. Toma pasta frola. ¿Ve? Va a tomar pasta frola. Claro. Un personaje un tanto guarro el que va a ser, ¿no? Sí, sí. Va a ser medio violento. Sí, sí. Sí, estamos muy bien. Estamos muy bien. ¿Tú cómo? Le iba a preguntar por el casting, pero no. Bastante ya le adelantó. Sí, sí, sí. Yo no preguntaría más por la duda. Yo no preguntaría más nada a nadie. Está bien, perfecto. Hasta acá estamos. ¿Estamos al mediodía? Sí, sí, sí. Todo menos 20. ¿Cómo le va con el horario? ¿Le gusta este horario? Ah, me encanta. ¿Le queda cómodo? Me encanta. ¿Cómo fue la noche de anoche? Tranquila. ¿Se acostó a qué hora? Concentrado en esto. ¿Sí? ¿A qué hora se acostó? A las nueve y media de la noche ya debo estar durmiendo. Cinco, cinco y media de la mañana ya estaba corriendo para oxigenarme y estar lúcido para este momento. ¿Qué cenó? ¿Qué cenó? Cené muy liviano. Cené, no, ya le voy a decir lo que cené porque era medio extraño. ¿Pero qué bebió en la mesa? Había como una provenzal, una, acorde con lo que íbamos a presentar hoy, había una tortilla española. Sí, muy bien. ¿Y qué bebió? No, no, yo soy... Ah, usted no ve. No como carnes ni tomo alcohol. Ah. No. Bueno, vamos a presentar lo que nos ha traído el intendente en este Wi-Fi del intendente. Hay unos kilómetros ahí atrás. Sí, pero es que es mi idea. Sí, está cambiando figurita de mundial. Pero fíjate vos qué rápido reaccionan, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Es que ahora lo que viene, más chica no la podés hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, si bien muchos creen que esta bella mascota mexicana debió su nombre... Perdón, le hago una pregunta. Sí. Vamos a presentar mascotas de los mundiales. Claro, porque dicen que viene un mundial ahora el mes que viene. Sí, sí, sí. Mundial que arranca el 14 de junio. ¿Cuál ha sido la idea genial? Sí. Traer la mascota y los amiguitos de las mundiales. Presentar la mascota de Rusia y las últimas mascotas de mundiales. Perfecto. Bueno, esta es deliciosa. Nos vamos a remitir a México 86, que dice, si bien muchos creen que esta bella mascota mexicana debió su nombre a la habilidad que tenía por el salto, la realidad es que fueron las hemorroides que le cadenzaba el jalapeño de los tacos lo que hacía saltar por todos lados a este bello personaje. De México 86 llega a Pique. ¡Pique! ¡Qué lindo momento que está aquí! México 86. ¡Pique 86! ¡Buen hermanito! ¿No me saben? ¿Me mandan para aquí? ¿Me mandan para acá? Va agarrando la mano a la escenografía. Tiene su pastillita ahí. ¿Se acuerda de esta hermosa mascota? Era el 20-86, Argentina campeón del mundo. Pique que era, que son esos, los piques. Los piques, sí. Que pican. Sí, claro, los picantes. Estamos hablando de los picantes. Sí, claro. ¿Cómo anda, hermanito? ¿Cómo anda, compadre? ¿Cómo le va? ¿Mexicano? Sí. Muy bien. ¿Mexicano de México? ¿Qué bien se conserva? ¿Mexicano de México? Hasta aquí me tenían guardado un baúl ahí. ¿Del DF? Sí, me tenían el Chapo guardado ahí. ¿Cómo? Amigo del Chapo. Amigo del Chapo, claro. Amigo del Chapo, el pico. Claro, 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 compadre. ¿Cómo anda todo? ¿Hace ruedito? Sí, claro, compadre. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. ¡No, no! ¡Cuidado! 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 Ahí sí. Venga, Pique, venga para acá. Quique, presenta a tus amigos. Sí. Como me dicen que no tenemos mucho tiempo, vamos a ahorrar todas estas porquerías. Vieron que no hayan. Tenemos otra mascota. Otra mascota. 2006. ¿Dónde fue? Alemania. 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 ¿Recuerdas cuál era el bichito? El bichito era un oso. Un león, un león. ¿Un león? Un león. Un león. El león. El goleo sexto. Golio sexto. ¡Golio sexto, señores! Mirá. Qué simpático. Hola, Dolio. ¿Cómo le va? Es el rey león. ¡Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen. Alemán auténtico. Alemán auténtico. ¡Deutsche! ¿De qué parte de Alemania es? Paternal. Paternal. Paternalen. Estuve en Alemania haciendo la changa esta, ¿viste? Porque estaba... Yo era leóncio antes. Leóncio, fue muchos años. Después cambiaron el logo y enganché en Alemania. Y bueno, acá me dedico a la colocación de tubos fluorescentes. Me va bárbaro. ¿Se dedica a la colocación de tubos fluorescentes? Sí, sí, sí. Sí, lo entendimos, lo entendimos perfecto. El tubo fluorescente lo que tiene es que el tema es el arrancador, que es como un capacitor, porque las partículas de gas se excitan, entonces el tubo se prende y se pone re loco. ¿Se pone re loco, Dico? Sí. ¿Qué mascota no podía faltar? La gran sorpresa del día, ¿eh? El Mundial 9. Ah, no. Ah, la van a dejar para el último. Bien, perfecto. Casi me adelanto. Sí, sí, sí. Miren lo que tenemos ahí, la del 98. ¡Franza 98! ¡Futi! El que se fue, es que se ha ido, ¿eh? Se fue. Tenía un punto y salió, salió. Se fue. Le dolió la panza. Se fue para Rusia, ¿eh? Le dolió la panza. Sí, pero para, porque acá me dicen que está, y me dicen que está, y ahí tenés otra. Te estamos moviendo loco. ¿Cómo es? ¿Y cuál está ahí? Bueno, entonces con... Argentina de 78. ¿Qué era? ¿Usted se acuerda quién era? Sí, el gauchito. El gauchito del 78. El gauchito del 78. El gauchito del 78. Bienvenido a la Argentina. ¡Ah! 25 millones de argentinos. ¡Vamos! Jugaremos el mundo de arte. ¡Mirado! El gauchito del 78. El aplauso fuerte, el aplauso, muy bien. Maravilloso. Pero si jugara el Mundial en Argentina, estás para volver a ser el gauchito. Lo bien que te conservás. El regreso, como el regreso de la bandana, viste que desapareció. El regreso del gauchito. Me dijeron que... Cuidado. El gauchito quiere látigo. El gauchito, ¿te viste? Cuidado. Quiere entrar a cuarto. Qué sorpresón, ¿no? Usted no se imaginaba. ¿Cómo que sorpresón? ¿Qué se vio? No, no, le digo a él. No, cuidado. ¿Por qué se pensó que yo no iba a conseguir el gauchito original? Traco la puta de respuesta. Y lo conseguí. ¿Qué es todo eso que tiene en otra mano? En la mano izquierda. ¿En la mano izquierda? ¿Qué tiene la cinta? La cinta, me la tenía que pegar acá, pero me olvidé. Ah, ok, ok, ok. Era porque la tengo atada. Sí, sí, ok, claro. Originalmente la tenía ahí. Después la tengo colgada también. Escúcheme. Chicos. ¿Qué tiene que hacer los sábados a esta hora usted? Los sábados, ¿qué hace generalmente? ¿Descansa? Y me afeito a la mañana y después nada. Bueno, ¿usted puede venir los sábados con nosotros acá? Sí, estoy. ¿Me gustaría? Yo, como dueño de este segmento, no quiero que lo tome con un golpe bajo. Por favor. No, no, no. Por favor. Dale, Gauchito está emocionado. Mucho tal. Sí, sí, sí. Yo me comprometo a ponerle un remis que la vaya a buscar. Pero un camarín. Y después lo depósito. Aparte de camarín. Camarín. Caterin quiere, Gauchito. Y fruta de estación. Bueno, no te pongas tampoco. A los cinco años vimos el camarín nosotros. Vos querés uno de entrada ahora. Dejáte de joder. Tampoco la boludo. Ojo, es un huascazo. Cuidado. Esto se llama... Buen provecho. Bueno, es el temperamento de ese hecho. El gaucho es... El gaucho nuestro tiene... El alemán no entiende mucho. Fuerte el gauchito, ¿eh? Fuerte el gauchito, ¿no? Bueno, y tenemos la marcota de... De Rusia. Claro. Sí, sí. La que le va a dar... La que está en boga, digamos. El motivo a 2018. A ver, déjame ver. ¿Cómo es? Sabivaca. 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 Adelante. Bueno, cuando quieras... Entró por el otro lado. Entrá por donde quieras. Me dijeron que entré por ahí. Sabivaca. Estamos haciendo dos programas diferentes. ¿Querés que vaya rápido y entre por allá? Sí, pero voy, voy. Voy por atrás. Por adelante, por adelante. Es como... Señores... Es como un sasquatch. Sí, sí, sí. Es como el abominable hombre de las nieves. Una cosa así. Señores, Sabivaca. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, él mismo va a explicar... Ahí está, ¿eh? Es un zorrito sería, ¿no? Un lobito. Un lobo, un lobo. Un lobo, un lobo. Un lobo terrestre. No tan sabio, pero sí tan vaca. Un lobo. Y ahí es lo que, bueno, quería aprovechar de... No soy de la onda que curten ustedes, así, de la risa y todo eso. Sí. Es como aprovechar para decir una cosa a la gente, como para generar una pequeña conciencia. Bueno, me refiero al mejor amigo del hombre. Algo tan noble como un perro y que todos tenemos en la casa y demás. Bueno, el consejo de siempre, cuando uno ve un caramelo en el piso, que es lo primero que te dicen cuando son nenes, no lo levantes, no lo comas. Mi consejo para toda la familia que en su casa saben lo que es el amor que le genera un perro, no adopten, compren. ¿Cómo? Compren perro de raza. Bulldog in the, Bulldog francés. El perro se compra. Vamos. Qué bueno. ¿Cómo? Qué bueno. Todo al revés. El perro callejero ya arruinó la foto. Estéticamente no están viendo. Está pobreza. Sale de los márgenes estéticos. Pero no era inglés. Bulldog labrador, golden retriever, galgo. Compren perros. No. ¿Cómo? Qué bueno de ese mensaje. ¡Sompre dólares! Perdón, quiero decirles algo porque estuvimos hablando con los chicos de Bake Off. Mañana está Marley en la pantalla del canal. Perdón. En un ratito va a estar Marley. Mirá que ya las dos nos van a mierda. Pero ahí después. Por ahí después. Por ahí con los cintos. Porque pedimos un móvil desde donde va a estar mañana. Ajá, mañana anoche. Mañana anoche. Con Mirko, obviamente. Quiero estar con Maradona mañana. Sí. Creo que mañana tengo que grabar. Y con Cris Morena también o no? Mañana es Cris Morena en Berlín. Exactamente. Bueno. ¿Pero qué? ¿Tenemos el móvil nosotros? Un minutito antes de las dos de la tarde. Bueno, estamos intentando con el móvil. Pero hasta ahora le satisfizo todo lo que le guardé ese tiempo para su programa. Sí, sí, sí. Usted es testigo que no se lo di en ningún otro programa. Esto estuvo guardado para usted y sin codificar. Empezamos por la nueva temporada de La Casa de Papel. Y seguimos con los... El nuevo elenco. Las cotas, eh. El mexicano, el alemán, el gauchito del 78 y... Sabivaca. 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 Zorrito. Hay que agradecer en Instagram algo. Esto no... No, 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 no. Está todo pago. Perdón. Perdón, eh. ¿Está el móvil? Si no está el móvil, no lo podemos traer a... No podemos traerlo al nena. Gente trabajando. Está el móvil, me dicen. ¿Está? ¿Voy al móvil? ¿Lega? Voy a ver, a ver si... Venga, intendente, me vengo acá con los muchachos. Vamos todos a recibir el móvil que tenemos desde Berlín. Está, bueno. En Berlín, ahí está Marley para saludar para el programa de mañana. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas. ¿Está él? Buenas noches. ¿Está Marley? Marley, ¿cómo está? ¿Quién está? Mirko. ¿El hijo de Marley? ¿Con quién estás, Mirko? Con la niñera. Esta es una zapata que me quedó del último vuelo. Buenas, Mirko. ¿Cómo va todo? ¿Está mi caro? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Tengo la bola llena de viajar! Sí, claro. Sí, sí, viajate mucho. Para tu tanta corta edad has viajado mucho, Mirko. Y tengo más horas de vuelo que Pity Álvarez, imagínate. ¡Guapa! Estamos juntando kilómetros como los dos. No sabés. En una semana junté tantas millas y me compré una Ferrari. Imagínate. Bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de Berlín? Que estás allí en Berlín ahora. Yo conocí Berlín. Llegué hace 15 minutos y me voy dentro de tres. Tenemos los vuelos todos pegaditos. Y mañana entonces lo vamos a ver en la pantalla de TLP, Mirko. El olor a ajo que tiene la azafata, no te das una idea. Los que estamos remando acá se me empañaron la lente de contacto. ¿Vos estás armando, chiquitito? Te voy a dejar con los pañales todo el día puestos, ¿eh? Mañana nos vamos para Aldo Bonsi. Bueno, vamos a estar siguiéndolo. En un rato volvemos con algún otro móvil para despedir el programa. Mirko, ¿le parece bien? Sí, me parece bien. Abrazo grande. ¿Eh? Abrazo grande. Es la celebridad más joven del mundo. Sí, es igual a Marley. Es igual porque, bueno. ¿Quién? De Milko. Ah. Está igual, está igual. Lo que sí ya nos están haciendo seis libros. Sí, tú ok. No, deje. Sí. Cala, justamente. Primer programa, gran cierre musical. Nivel internacional, artista internacional. De México creo que también la piba, ¿no? De Cuba. De Cuba, de Cuba, no es de México, es de Cuba. De Cuba, el blanco encalado. Corremos un poquito ahí. Sí, 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 estamos cerca, estamos cerca. Está para hacer su tema denominado Campana. Campana. Sí. ¿No es Habana el tema? No, acá me escribieron Campana, usted lo puede leer. Sí, el tema es Campana. Campana, Campana. ¿Vamos a presentar Campana? Sí. Y se llama... No es Camila Cabello, dice... No, Camello. Camila Camello. Sí, Camila Camello. Usted mismo lo está diciendo. Sí, dice Camila Camello y su éxito, ¿no es Habana? Campana. Campana. Campana, entonces, presenta al intendente de ese cierre... Camila Camello y Suji Campana en el cierre musical de este primer programa de Chico Edificar 2018 en sus 10 años. Campana, oh, na, na. Soy de los pagos de Campana, oh, na, na. Shakira es la colombiana, oh, na, na. Los niños gustan de banana y a mí la dama Juana. Yo viajo en el sur de la ciudad. 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 No soy propietaria, soy inquilina. Le juego al 14 en la clandestina. Mi sueño es comprarme una limusina. Campana, oh, na, na. Oh, eso es un atropello. Les dejo aquí mi sello. Soy Camila Camello. Uh, 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 uh. Estoy un poquito hinchada, no se me nota nada, nada, nada. Campana, oh, na, na. Soy de los pagos de Campana, oh, na, na. Yo que era fan de las bandanas, oh, na, na. El Barcelona es azulgrana, vamos a ir todos en cana. Termino este baile y toda sudada, mis pies ya tienen forma de empanada, con este vestido tan rojo y sensual, parezco una boya en el río Limay. Uh, uh, esto es un atropello, les dejo aquí mi sello, soy Camila Camello. Uh, 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 estoy un poquito hinchada, se me nota nada, 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 nada. Campana, oh, na, na. Soy de los pagos de Campana, oh, na, na. Shakira es la colombiana, oh, na, na. Los vinos gustan de banana, a mí la dama Juana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Camila Camello! ¡Camila Camello! ¡Camila Camello! ¡Campana! ¡Brillante show del intendente! Le ha quedado una duda de trompetista, ¿no? Artísticamente muy cuidado todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, gracias. ¡Es un matafuego! ¡Muchas gracias, Lizy! Muchas gracias a todos. Aquí estamos en el primer programa de los 10 años de Peligro 5 de Pica. ¡Gracias, excelente! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos! ¡La semana que viene! ¡Gracias por la compañía de todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos felices realmente! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Gracias, Lizy! ¡Muchísimas gracias, Lizy! ¡Muchísimas gracias, Lizy! ¡Por favor! ¡Gracias, excelente! ¡Alicy! Bueno, Sergio, lo voy a hacer bien. Uno va seguido. Uno va seguido. A ver, una señora... ¿Puedo? ¿Voy yo? ¡Ah, cuente, 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 Rodolfo! Por favor, cuente. Dale, dale. ¿Vos sabés que yo no me enganché con la casa de papel? ¿Seguro? ¡Hostia! ¡Te estoy diciendo que sé gilipollas! ¡Vos te voy a dar! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos, nos vamos! ¡Gracias por la compañía! ¡Nos has encontrado hasta el sábado que viene! ¡Chao! ¡Gracias por estar ahí! ¡Diez años de peligro sin codificar! ¡Chao! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Chitrulo! ¡Cantamos! ¡Leímos! ¡Bailamos! ¡Nos dimos! ¡Nos dimos! ¡Seguro! 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 ¡Yaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaw0.com.com.pi A ¡Nos dimos! CC por Antarctica Films Argentina